Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva sexta jornada de Nuevos Horizontes para la cadena de carne. En nombre de la Cátedra de Producción de Carne de la Universidad Nacional de Córdoba les agradecemos a todos que estén conectados y esperemos que esta jornada ganadera de actualización y formación sea de su agrado. Esta jornada que ya va por la sexta, que organizamos con mucho esfuerzo, mucha dedicación y que todos los años nos genera nuevas expectativas. Este año tenemos una propuesta de tres módulos con tres disertantes de, creemos que son de lujo, así que bueno, están todas las expectativas puestas en ellos. La propuesta de este año es un primer módulo que va a estar a cargo del ingeniero Mariano Arcieri con la exposición de Aníbal Pordomingo, en donde nos va a contar un poco los sistemas productivos, cómo se pueden adaptar o lo que no se debería cambiar en estas posiciones coyunturales. El segundo módulo va a estar moderado por el ingeniero Osvaldo Luna y va a estar con la exposición del ingeniero Marcelo Torren, quien nos va a contar la importancia de los recursos humanos en las empresas agropecuarias. Y el tercer módulo, ya cerrando la jornada, va a estar moderado por el ingeniero Francisco Carena y vamos a tener la exposición del ingeniero Ricardo Negri, quien nos va a contar todas las oportunidades que tienen las proteínas de origen aníbal en el mundo. No queremos dejar de agradecer principalmente a los expositores, quienes con gran predisposición se ofrecen para participar y nos prestan todos sus conocimientos y su experiencia. También queremos agradecer a todos los auspiciantes y, por supuesto, a nuestra universidad, quienes con toda su estructura y su aporte nos apoyan para poder hacer esta jornada. Sin más palabras, vamos a dar lugar a los saludos de bienvenida de la ingeniera Catalina Boeto, que es la secretaria de ganadería de la provincia de Córdoba y, además, es docente de nuestra casa, y al ingeniero Marcelo Conreo, quien es el decano de nuestra facultad. Y a continuación de los saludos, ya va a entrar el ingeniero Mario Narcieri con la primera parte de la exposición. Buenas tardes. Es un placer para mí, Catalina Boeto, ingeniera agrónoma, egresada de esta casa de estudios y docente durante 35 años, cumpliendo mi rol como secretaria de ganadería, presentar esta sexta jornada. Todo un desafío para los chicos de la cátedra de carne, vecinos a los de nutrición, que es mi cátedra, hacer esta sexta jornada consecutiva. Y, además, con el placer de tener a tres grandes invitados, los tres muy amigos que hemos compartido parte de mi vida profesional, así que tanto Ricky como Marcelo como Aníbal, les dejo un saludo muy grande. Y a todos los que participan, les deseo que pasen una excelente jornada. Muy buenas tardes. Bienvenidos a las Jornadas Nuevos Horizontes para la cadena de carne bovina, organizada por nuestra cátedra de producción de carne vacuna aquí en la facultad, a los cuales, en primer lugar, quiero felicitar por sostener en el tiempo esta actividad que anualmente se desarrolla y que permite llegar con nuevas propuestas, conocimientos a toda la comunidad ganadera de nuestro país. En esta oportunidad vamos a estar abordando con el ingeniero Aníbal Pordomingo el tema de las existencias de nuevas ganaderías, el factor humano y sus desafíos a cargo del ingeniero Manuel Torren y las oportunidades de las proteínas en el mundo a cargo del ingeniero Ricardo Negri. La verdad que son tres personas sumamente capaces de poder brindarnos una jornada excelente con temas de actualidad en la cual nuestra institución viene bregando, participando en esta comunión, ¿no?, con nuestro sector productivo. Venimos teniendo una ardua tarea en conjunto, queremos seguir trabajando de esa manera, así que les doy formalmente la bienvenida, esperando que, bueno, puedan aprovechar estas excelentes disertaciones y actualizarse en un tema tan importante y tan necesario para nuestro país como es la ganadería bovina. Muchísimas gracias, que disfruten de la jornada. Buenas tardes. Bueno, en este primer bloque, como ya se fue anticipando, vamos a dar inicio a la disertación del doctor Aníbal Pordomingo, recibió en la Universidad de La Pampa, donde hizo sus estudios de posgrado en Estados Unidos. Es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA, a su vez, es coordinador nacional del programa de carnes y fibras del INTA, gran formador de recursos humanos y producción científica con temas siempre relacionados a lo que es alimentación animal, calidad de carne, eficiencia de producción. A su vez, también es autor y co-autor de muchísimos trabajos, tanto nacionales como internacionales. Así que, sin más preámbulos, le damos inicio a la disertación de Aníbal. Buenas tardes, Aníbal. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Bueno, buenas tardes. Y gracias por la oportunidad que me dan de compartir estos espacios, tanto con alumnos como docentes y nuestros productores. Un gran agradecimiento al grupo, a la Universidad y a la Facultad, nuevamente, por este honor y este placer. El tema que me toca es un tema desafiante porque nos ocurre cuando nos preguntamos cuál es la ganadería actual que estamos viviendo, cómo será en el futuro. Y eso es una pregunta o una problemática no menor. Si nosotros pensamos en una ganadería que a veces la miramos como estáptica, como que le ocurren pocas cosas, pero volvemos para atrás, volvemos unos 15 o 20 años para atrás, y empezamos a pensar en lo que hacíamos al principio, por allá por los años 90 o 80 y pico, hablábamos de una ganadería que tal vez pensábamos en cortar pasto, en cosechar pasto, en hacerla más eficiente desde el punto de vista. Pero en la medida que fueron ocurriendo los años, se nos fueron sumando muchas cosas en la ganadería, donde ya no solamente hablábamos de la conversión de pasto a carne, sino de cómo trasladarlo y cosecharlo tal vez con estrategias de intensificación mecánica. Empezamos a mirar un poco más la producción ya por animal, digamos, no solamente por hectárea. Y después se nos vienen arrimando tecnologías que tienen que ver con los granos y con dar de comer en el corral, en el feedlot, en la terminación, en la recría, y más en los tiempos actuales ya con una participación importante del corral, en etapas críticas del proceso de recría como de engorde, claramente dueño de todo el proceso de la carne, mucho menos incluso, pero donde ya los granos, los subproductos juegan un rol importante. Y por debajo de eso empezamos a ver una ganadería que va incorporando nuevas herramientas y nuevos desafíos, una ganadería que empieza a verse con las tecnologías de la precisión, no solamente para la gestión, sino desde la descripción y la manipulación genética, y ya empezamos a hablar de interacciones importantes entre lo que es la observación de esa interfase ambiente y genética animal. Es una ganadería que se va viendo desafiada, como vemos acá abajo algunas imágenes también de sistemas que empiezan a certificarse en el mundo para la diferenciación y que se empiezan a convertir en una imagen de competidores para la Argentina que siempre intenta colocarse en el mundo, instalar un poco de carne a nivel global, pero también en ese ejercicio de diferenciarse. Entonces se encuentra con competidores que no se la hacen fácil. Y más recientemente, digamos, una ganadería que cada vez está más expuesta a mirarse desde las huellas ambientales, desde la cuestión de sus externalidades, de cómo impacta eventualmente al ambiente su gestión, o cómo incluso los reclamos del ambiente le impactan en su diseño, y eso no es menor. O sea, la ganadería hoy está expuesta a una relación bastante compleja entre lo que es el ambiente, la geografía, sus externalidades, cómo afecta a su entorno y a su vez cómo ese entorno la condiciona y la ordena o la reordena permanentemente. Entonces es una ganadería en general bastante dinámica que probablemente no tenga un solo formato o un solo eje. Después voy a entrar un poquito en algunos detalles de esa realidad, ¿no es cierto? Pero si seguimos en este escenario, en esta descripción casi de los símbolos de la ganadería, probablemente veamos, y ya estamos viendo una ganadería que busca mirar, en algunos por lo menos de nuestros productores, el animal del lado de adentro empieza a hablar de rendimientos, de cortes, de la eficiencia individual, y eso va modulando sistemas, y va ocurriendo en forma bastante simultánea, o sea, desde aquellos que todavía estamos pensando en utilizar un poco mejor el pasto y una ganadería que se visualiza como productora de kilos de carne por hectárea, a también aquella que por ahí está focalizando un poco más en la producción individual, ¿no? Con un poco más de fuerza en hacer eficiencia en el individuo. Probablemente, y acá ya es más a la suposición y a futuro, la ganadería se va a seguir complejizando en su formato. Lo que se ve ahí abajo, en este cuadrito, se ven como unos recortes de suelo, o unas calicatas, o una mirada del suelo de abajo. Probablemente, eso lo que trata de decir es que es una ganadería que cada vez está más desafiada por la cuestión ambiental, hasta como instrumento de reconstrucción de condiciones ambientales productivas. O sea, no es para nosotros indiferente esta temática de eventualmente un rol positivo sobre el ambiente de la ganadería en el sentido de que sus pasturas, sus pastizales puedan gestionarse de tal manera que seamos capaces de colaborar en capturar carbón, no solamente mitigar una emisión o redimensionar, rediseñar la ganadería para que no sea emisora, sino para que además sea eventualmente un instrumento de captura, ¿no? Eso es un gran desafío de la ganadería que se viene, digamos, es cómo se convierte en un instrumento más de gestión ambiental, siempre, de todas maneras, produciendo y siendo económicamente viable. Entonces, ahí hay una ganadería nueva que algunos productores ya están pensando, y luego voy a hacer algunos comentarios también al respecto. Probablemente la ganadería que veamos a futuro va a seguir mirándose desde esa interacción genética ambiente con un rol importante o creciente en esto de bioreactor, o sea, de un sistema que a su vez es capaz de integrarse en la agroindustria para procesar subproductos de la agroindustria o coproductos, el ejemplo de la burlanda o los estilados de maíz, por llevar la imagen a otro lado, Estados Unidos transformó su ganadería y la ganadería se convirtió en un bioreactor de burlanda y directamente cambiaron hasta las conformaciones de las dietas y los pesos relativos de los costos en esas dietas y en esos diseños, simplemente porque se convirtió en el bioreactor de la burlanda. En paralelo a otras partes del mundo han puesto más énfasis en esto de los cortes, de la trazabilidad casi total, llevando una posibilidad de competencia desde el pasto a la carne, una carne trazada y validada en el intestino, e incluso que se pueda llegar a mirar desde algún QR o de alguna información que nos llegue directamente a ver al individuo. Podemos decir que en Argentina eso todavía está en pañales, que es un poco el imaginario del futuro, pero en realidad, si uno lo visualiza, baja un poco la lupa a nivel de sistemas, de predios, se encuentra con que ya hay casos de productores y empresas pensando estas cosas, incluso incorporando estas tecnologías. Ya la ganadería de precisión o la precisión en ganadería empieza a ser un instrumento de gestión en algunas empresas. Y ese es el otro atributo que vamos a ir viendo crecer y que va a ir modulando y ordenando algunos de estos sistemas. O sea, es como que no sabemos realmente si no es un proceso de crecimiento conjunto. Digamos, estas tecnologías que aparecen para ayudar a gestionar, pero a su vez también se convierten en objeto y motor de cambios. A veces uno tiende a pensar que el proceso es unidireccional y probablemente estamos viendo escenarios ya de circularidad o bidireccionales. ¿Y qué se visora en un futuro un poquito más lejos? Bueno, la ganadería mucho más imbricada en la cuestión ambiental, por supuesto, con lo que es el manejo de bosques, pastizales, gestiones de bosques incluso implantados. Una ganadería que tal vez se empiece a retirar un poquito de esos concentrados energéticos clásicos porque lo van a competir las otras especies, pero no va a dejar de ser un bioreactor de subproductos de la agroindustria, como ya está ocurriendo en algunas partes del mundo. Y probablemente veamos una ganadería más allá de la carne, o sea, vendiendo además esa gama muy amplia de sus propios productos que van desde el pelo hasta los, por supuesto, el cuero y los otros subproductos que hacen a la industria a través de la cosmética, ¿no? Entonces, una ganadería cada vez más compleja en el sentido de sus restricciones y de sus oportunidades. Finalmente, acá abajo, también, el imaginario de una ganadería que trata de verse como gestora y promotora instrumento de producciones que por ahí son proteínas o metabolitos o compuestos que no necesariamente son ese tipo el corte o el bife. Algunos que ya tuvimos, tenemos algunos años, imaginamos todavía la ganadería como una productora de bifes o de cortes, estos que a veces nos encantan, pero probablemente veamos a futuro una ganadería visualizándose, además de algo de eso, viabilizándose en el negocio hasta en las mezclas, en carnes de distinto procesamiento. Entonces, ¿dónde? Este es un escenario, es un panorama complejo en el que uno puede ubicar a los sistemas argentinos casi en toda esta trayectoria que estoy mostrando. O sea, los sistemas argentinos están aquellos más cerca de los que yo estoy describiendo como del 1900 y pico, como tal vez algunos ya pensándose con el modelo tipo 2025 que muestro aquí, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil hablar de una ganadería única. El país es cierto que tiene estos 53 millones, 54 millones de cabezas y una de las cosas que emergen de estas tablas a veces de datos es que la ganadería no se ha especializado por regiones. O sea, no es que se desplacen en una región y se instaló en otra y tiende a una especialización. Si bien es cierto que, por supuesto, hay regiones en el país que son más, digamos, un poco más, que destinan mucho más a la agricultura y bueno, pero a su vez son las más ricas desde el punto de vista ambiental y bueno, tienen también más vacas y más oportunidad de recría y terminación. Pero en general, lo que uno percibe es que prácticamente en toda la geografía del país se trata de cerrar ciclos a nivel local, armar ciclos de tipo completo y bueno, y todavía arrastra una dificultad en nuestra ganadería que hasta parece un tanto difícil de explicar en el contexto que yo mostré antes. Una ganadería que parece sumamente diversa y con muchas oportunidades y una gran dinámica a nivel global con una ganadería que en Argentina le gusta, le cuesta mejorar algunas eficiencias. Por ejemplo, lo que vemos en esta tabla donde vemos la relación ternero-vaca en la última columna, una relación ternero-vaca que al país todavía le cuesta mucho mejorar y una ganadería que justamente encuentra en ese problema de la cantidad de, la baja producción de terneros por vientre, por vaca disponible o por animal adulto disponible bastante comprometida. Entonces, existe una ganadería compleja que tiene estas ineficiencias, digamos, estas dificultades históricas y a su vez que va incorporando tecnologías del futuro. Pero esto es lo que yo decía hoy que, digamos, vemos una ganadería que transita hacia ciertas, hasta cierto cierre de circuitos y cierta búsqueda de ciclos completos en las regiones tratando de optimizar y mejorar las eficiencias por lo menos de ángeles regionales. La ganadería argentina cuando uno la mira de los sistemas tiene la particularidad que como atraviesa toda la geografía del país hace muchas cosas que parecen simples pero que las hace sobre diferentes recursos y eso es parte de la competitividad de la ganadería. Puede hacer cría desde los bosques y los arbustales hasta los rastrojos en zonas núcleos o en zonas agrícolas con todas las fases intermedias de megatérmicas mesotérmicas pastizales nativos e incluso en lo que yo muestro recurrentemente y muchos seguro que ya me lo han visto es este modelito de tratando de contar que en simultáneo la ganadería argentina todavía tiene esos grandes atributos de poder hacer carnes de tipo más pastoril ya dijimos que la cría ocurre básicamente en sistemas pastoriles hace la recría en diferentes recursos forrajeros incluso aprovechando rastrojos pero también utiliza la recría corral y combina luego en la terminación casi esa misma batería de herramientas las terminaciones pastoriles siguen vigentes incluso hasta reinstalándose en algunos tiempos últimos y por supuesto con mayor peso y mucha contundencia la terminación a corral que también es bastante propia a la Argentina si algo hemos hecho en la Argentina durante muchos años los últimos 20 años es acortar estos periodos de recría y engorde a través de la eliminación de restricciones el rol del corral de esta de terminación que generó modelos distintos todavía sin embargo existen las recrías largas con terminaciones pastoriles no son tantas pero existen y ha habido una tendencia hacia esas recrías pastoriles pero de menor restricción aunque la terminación luego sea pastoril y después por supuesto los corrales haciendo lo suyo la terminación ya sea de animales recriados a pasto o un escenario muy rápido con terminación con recría y terminación a corral y dada la naturaleza del mercado argentino sobre todo el mercado interno que es muy ávido del animal liviano y de bajo peso faena y digamos sobre todo con terminación a corral el modelo la ganadería encontró varias formas oportunistas para instalarse en este mercado tratando siempre de producir algo más pesado para el mercado internacional pero aún adentro de estos avenidas o de estos formatos que yo describo acá en cuatro digamos modelos aún adentro dentro de eso aún allí hay diferencias en cómo se construyen las terminaciones o incluso las bases nutricionales sobre las que se hacen en argentina a diferencia de otros países participa mucho el silaje de maíz hasta incluso en los procesos de terminación cuando otras partes del mundo no están así es más un alimento de recría y del tambo y del silaje en esos lugares y en argentina es muy útil y muy usado en proceso de terminación sobre todo porque también por ahora por lo menos los engordes tienden a ser reciclos más bien cortos entonces hay una gran amplitud o modelos ganaderos y que y últimamente incorporando esos conceptos como yo mencionaba al principio de roles y atributos sistémicos de la ganadería podría ayudar no solamente en mitigar sino eventualmente a revertir procesos de degradación ambiental como pueden ser el ciclo del agua el ciclo del carbón y sobre todo el ciclo del carbón en particular y ese nivel que también tiene en la biodiversidad y en la control en el control de biomasa en regiones donde el incendio es un problema clave a veces no hay otro instrumento más que el ganadero para ir a controlar biomasa biocombustibles en ambientes en ambientes complejos yo muchas veces muestro esto y ahora estoy mostrando aquí donde digo la ganadería incorporó el corral pero no olvidemos que en las etapas para producir un ovillo de 450 kilos en un rodeo que tiene 60% de esteche el sistema para producir ese animal consume esta cantidad de forraje o sea por más que engordemos en acordar los últimos tres meses el sistema es muy pastoril y aún aunque mejoremos las eficiencias si pasáramos a un 85% de esteche la ganadería no dejaría de tener ese alto componente y de allí sus desafíos a veces sus restricciones y en otros casos sus problemáticas y sus oportunidades yo muestro también a veces este dibujito donde esto lo que trata de comentar es que ya tenemos productores en el país pensando en modelos ganaderos y agrícolas indicados en un proceso de circularidad tratando de reducir las pérdidas de nutrientes al mínimo del sistema tratar de que salgan las emisiones de nutrientes y de energía en productos de valor como puede ser la carne puede ser pastorilo de corral o en productos como los procesados luego del extrusado de soja y empresas que no están recién pensándolo ya lo están aplicando por ejemplo en alguna de esas empresas el estiércol digamos o el producido en los corrales tiene un rápido uso en lo que es luego del compostaje en una distribución en potreros para hacer fertilizante e incluso usándolo como vía de abono de red incluso de renutrición de potreros con microminerales que a veces son tan difíciles de distribuir de otra manera entonces productos o desechos empiezan a convertirse en insumos valorados cuando se diseñan estos sistemas rotativos o rotacionales integrados de agricultura y ganadería y eso no es el futuro en ciencia dentro de 10 años esto está ocurriendo en la Argentina aún con los avatares que tiene la Argentina que tenemos acá pero evidentemente la ganadería tiene muchos deberes y aspectos que corregir sus ineficiencias en la cría le traen un compromiso ambiental fuerte en lo que hace Misiones por más que queramos a veces corregir los otros compartimentos si profundizamos en este slide veremos que siempre el mayor impacto en un ciclo completo que podemos llamarlo el ciclo del país el componente de cría el componente de cría es el más relevante en la emisión total de dióxido o gases de efecto invernadero perdón consecuentemente es donde nuestra mayor tarea sobre la eficiencia debiera ocurrir y después hay otros lugares bueno perdón en este caso justamente hay algunas áreas donde el impacto de esa gestión ambiental o de esa huella es más alta y necesitamos un poco más de discusión de cómo mejorar tecnología tal vez de mejora de esas gestiones de esos pastizales nativos de esas pasturas donde por ahí estamos todavía perdiendo mucha o omitiendo mucho por la unidad de producto que generamos o sea si tienen en esos ambientes tenemos procreos bajos tenemos que como además de tener un ambiente que naturalmente tiende a emitir más por el tipo de forraje y el tipo de proceso en el que instalamos incluso la cría que naturalmente es más ineficiente desde ese punto de vista si además es poco eficiente en sus propios términos la huella ambiental es alta pero también es una ganadería que aprendió o que tiene esas oportunidades de mirarse desde todo el negocio y incluso ver esos efectos desde las etapas muy primarias para y cómo se reflejan en la producción en el producto final entonces tanto en la cría como en la cría nuevamente el planteo a veces es cómo se ordenan los sistemas ganaderos para tratar de lograr mayores eficiencias y mirando la cría para hacer más eficiente el proceso final si miramos aquí por ejemplo en este slide donde le preguntamos a los que a los que terminan animales a corral cómo le gustaría cuáles son sus puntos críticos cuáles son sus claves de eficiencia qué nos dicen muchos engoradores a corral e incluso a pasto también y si tuviéramos grupos homogéneos nos interesa conocer sobre la genética qué pasó con la nutrición fetal cómo se desarrolló ese ternero cuáles son los antecedentes de ese animal en punto de vista de desarrollo en la recría tratamientos después por supuesto sanitarios los antecedentes nutricionales previos al encierre y la alimentación de ese periodo de engorde también ahí tenemos algunos aspectos no menores entonces ahí hay una problemática que uno entiende que por más que trate de escribirlo por compartimentos los compartimentos están totalmente vinculados yo por mostrarle un ejemplo rápido de algunos ya lo han visto seguramente porque lo muestro frecuentemente en este ejemplo a mí se me ocurrió mirar en 160 novillos que terminamos a corral de quienes eran hijos de esos novillos estos novillos en promedio eran animales que digamos pesaron a la salida del coral 458 y ahí el prometo promedio fue muy bueno fue un kilo y medio pero si miramos bueno perdón promediaron casi 21 meses de edad al momento de venta pero si miramos a los que tenían yo digo mejor información que ese promedio los que por ejemplo pesaban aumentaban más de quién eran hijos eran hijos el 79% de ellos eran hijos de vacas que habían sido cabeza o por lo menos habían preñado en los primeros dos meses del servicio los más pesados incluso también eran hijos de ese grupo de vacas perdón o si miramos por ejemplo que mejor área de bife tenían también correlacionado 77% de ellos que tenían 71 centímetros cuadrados de área hijos del grupo de vacas cabeza o vamos a mirar datos por ejemplo que digamos nos conviene mirarlos desde el dato menor al promedio o sea que por ejemplo salieron antes a la venta que el promedio tenían menos de 20 meses a la faena el 77% de esos animales hijos de vacas también preñadas en un periodo corto entonces acá esto esto hace referencia a eso yo mencionaba recién de los vasos comunicantes entre lo que ocurre en la etapa y digamos entonces cómo afecta esto a los sistemas realmente hay gente pensando en esto cómo rediseñar algunos de sus procesos ganaderos para darle un poco más de peso a algunas etapas porque después les interesa ver si pueden ahorrar o mejorar sus deficiencias en etapas posteriores este otro ejemplo de efectos arrastrados desde el destete hacia la etapa de faena o sea animales de 150 kilos o 190 kilos al destete con qué quilajes salieron al momento de faena estos 40 kilos de diferencia directamente no se lavaron ni se compensaron en esta experiencia se ven en el momento de faena o sea los animales a igual grado de gordura unos salieron con 440 y otros con menos de 400 kilos a igual grado de terminación y lo que lleva a eso probablemente lo que se condujo a eso es un ternero mejor criado al pie de la madre y otro tal vez más de tipo estándar entonces hay muchas cuestiones de la etapa de cría y recría que hace que permite hoy hablar de una ganadería argentina que necesita mirar mucho esas fases de cría y recría y sobre todo lo que se comenta generalmente es la etapa temprana de la recría en este ejemplo ya para ir ya al final vamos viendo por ejemplo efectos que de una recría lenta y bastante complicada por 170 días a 150 días perdón hasta y una que le fue un poco mejor digamos de 640 gramos durante 150 días vemos que después aunque estuvieron en condiciones comunes en una segunda etapa de recría en una tercera etapa o incluso compartieron al final en el último tramo el mismo tipo de alimentación a corral no se compensaron los grupos ambos tuvieron un peso diferente a la faena y si miráramos la composición de res en este tipo de animal veríamos que incluso los que llegaron un poco más livianos también rindieron algo menos produjeron algo menos de carne por unidad de peso vivo faenado entonces hay efectos residuales de cosas que ocurren en etapas tempranas que no debemos dejar de tener en cuenta como relevantes en los nuevos modelos ganaderos y para ir un poquito más cerca ya de la realidad frecuentemente hablamos de esto de empujar entonces el peso de faena hacia arriba y la oportunidad que nos darían los mercados yo creo que aquí conviene también generar algunas luces amarillas porque nosotros hablamos mucho de la oportunidad del mercado externo del mercado interno y si ampliamos lo que es el peso medio de la red y lo miramos en los últimos años veríamos que el peso medio no cambia mucho es 226 debe estar ahora 227 y se ha movido en ese lugar acá hay un problema con esto de calificar sistemas y imaginarlos todos iguales porque algunos algunos datos como estos que son promedios de grandes promedios nos dicen que pareciera como las cosas no cambiaran si miramos un poquito lo que hace un frigorífico una planta de consumo interno integra una red de más o menos 210 kilos en el formato de su proceso de compra de novillito novillo vaquillona y vaca donde mayoritariamente está el novillito y una vaquillona también liviana una red promedio de 210 kilos y el frigorífico de tipo exportación aunque también hace algo en el mercado interno integra una red de 249 o sea estamos viendo dos puntos muy distantes en esto de cómo se proyectan los modelos en esto entonces ahí tenemos que ser un poquito cuidadosos en imaginar que probablemente no todo es lo mismo como lo muestran las a veces estadísticas generales el último digamos un par de cuadros más para ir hacia el final imaginemos ahora en este en este slide aquí estos los kilos de res con hueso que producimos en el país en los últimos años si imaginamos estamos allí en los tres digamos tres millones de kilos estamos estamos digamos en un número bastante bastante parecido en tres millones de toneladas decimos que nos consumimos o exportamos 900 mil toneladas pero cuando miramos la composición de eso llega al punto a que yo quería llegar realmente no hemos crecido mucho en lo que es la exportación de carne de novillo de ese que de ese que nos decía que era novillito el tipo novillo competitivo Cota Hilton tipo 481 Israel Chile Estados Unidos lo que tenemos es una gran oferta en el mercado lógicamente de lo que es bata y llamamos bata china o sea no menor restituyó al mundo un espacio en Argentina y le permitió ampliar su gama de compradores generó un negocio pero estamos yo diría en una situación donde todavía hay mucho espacio para colocar y tratar de competir en el novillo o en aquellas carnes de mayor valor el dilema es cuánto de esos de esos dos grupos en lo que es novillo vaquillona más pesada o liviano compiten entre sí y ahí lo que vamos a encontrar es que nuevamente los modelos y las ganaderías se separan porque pareciera que cada vez más nuestro modelo de mercado interno como yo mostraba en la salida anterior eligió una red muy liviana muy liviana respecto del tipo de red de exportación hoy una red de novillo o de vaca no se separa tanto en peso de novillo de exportación y sí en el mercado interno es muy diferente y el mercado interno no está dispuesto a comer animales pesados o animales sobre todo animales maduros o de mucho tamaño entonces aquí hay toda una discusión de cómo cómo se adaptan nuestros sistemas a los modelos de negocio y lo que creemos sí que la vaca le dio una gran oportunidad a la ganadería para dinamizarse un poquito y generar este generar sistemas a partir de una un rejuvenecimiento de los rodeos y este y buscar nichos o sea sería una pena que nuestra ganadería se estanque en estos niveles porque digamos que exportamos el 30% de lo que producimos porque realmente lo que producimos y ese 28% que exportamos o 25% o el 70% o el 75% de eso es vaca china o se tiene prácticamente poco destino en el mercado interno entonces es una ganadería que tiene muchos sistemas posibles y vigentes acá tenemos un caso para ir ya cerrando por cuestión de tiempo donde un productores son a su vez carniceros y se ponen a mirar al animal del lado de adentro y están enamorados de mirarlo del lado del lado del área de bife porque un novillo de igual peso a faena como en estos tres casos con mayor área de bife uno y el otro el último con un bife un poco más chico más de tipo estándar en un caso genera un negocio de venta de 130 mil pesos como dice acá y el otro 107 hay una diferencia de 23% de negocios por venta en camisería simplemente porque uno tuvo un rendimiento de cortes minoristas de 80% contra el otro de 75 un mayor rendimiento de gancho verso un rendimiento estándar y todo vinculado a mirar la carne de adentro esto está hecho realmente con camisería que se pusieron a mirar desde el animal en vivo hasta la venta de todos los cortes entonces ahí hay una hay una discusión de cuáles son los modelos ganaderos y bueno prácticamente la ganadería de hoy es una ganadería de varias ganaderías yo creo que ahí están aquellos que están encontrando su espacio en modelos que yo mencionaba casi que es con énfasis en la gestión ambiental y la circularidad de los clientes las ganaderías que buscan novillos de tipo más más de exportación pero que a su vez tengan un alto rendimiento y en todas ellas no nos podemos dar el lujo de la ineficiencia entonces hay una hay un slide ya cerrando esto que yo digo a veces nosotros enseñamos o hablamos de una ganadería casi con modelos estáticos donde vamos apilando pilares de producción probablemente ya estamos en presencia de una ganadería distinta donde hay mucha dinámica en esto y no sabemos en realidad qué pilar es el que está empujando más pero sí probablemente estamos viendo una ganadería con muchos otros ejes que no solamente son el de la producción el manejo alimentación sino con otros ejes que tienen que ver con esta complejidad ambiental y que realmente la hacen desafiante y competitiva vuelvo a esa pequeña foto donde la ganadería es cada vez más compleja no necesariamente inabordable nada más y gracias Buenas estamos en 5 en Argentina estamos ubicados sobre la ruta nacional 9 kilómetro 760 de la localidad de Sinzacate nuestra empresa se dedica fuertemente a la nutrición animal dentro de sus unidades específicas tenemos nuestra división rumiantes cerros de alta producción división granja y división mascota además contamos con productos y servicios veterinarios insumos para que el productor encuentre en un solo lugar todo lo que necesite para su unidad productiva nos referimos a premoldeado semillas forrajera fármacos análisis de materias primas y de ración y servicios de distribución carne argentina carne sustentable ¿sabías que la Argentina es líder en sustentabilidad ganadera a nivel regional? nuestro sistema productivo a base de praderas y pastizales naturales permite retener 12 veces más carbono en los suelos que en el promedio de los países de la región carne argentina carne sustentable encontrá más información en www.ipcba.com.ar Bueno, Aníbal la verdad una presentación excelente como siempre muy completa y con un marco bastante importante de información quiero recordarles que abajo hay un espacio de preguntas que lo utilicen ahora vamos recién estuvimos recopilando y vamos a usar preguntas de quienes están escuchando la jornada y una de las preguntas que surge Aníbal y te la transfiero es cuando vos presentaste recién y que hablabas de la diversidad de si dentro de cada subsistema en tanto cría recría o engorde teníamos distintos era muy variada muy muy mucha diversificación en la producción en los sistemas encontramos que el producto comparado con otras proteínas tanto como el cerdo o el pollo es bastante variado también crees que la línea inclusive en la alimentación que utilizan el cerdo y el pollo crees que como futuro para esto que se viene en cuanto también a todo lo el marco que diste sería unificar un poco más todos los sistemas productivos yo creo que más que unificar sistemas tal vez haya que aprender a homogenizar el producto adentro de los sistemas yo no sé si se van a homogenizar los sistemas o los sistemas se van a aparecer todos entre sí a mí me parece que no vamos a estar mirando eso porque hay un efecto reaccional de la reacción es muy fuerte o sea por más que queramos homogenizar la geografía del país es muy amplia y los sistemas no se están tan especializados sobre todo en Argentina que vive de cambios bastante frecuentes si podemos aprender adentro de algunos sistemas y eso sería muy interesante a mirar mejor el producto adentro y en eso las tecnologías actuales lo van a permitir o sea hay mucha planta de faena pensando en calificar mejor lo que llega y mirarlo para atrás a ver si puede devolver información los sistemas de engorde y algunos que están pensando en tratar de homogenizar un poquito más con lecturas de tipo ecográfico con información de edad de los animales a mí me parece que ahí hay algunos espacios de homogenización el otro que ayuda muchísimo a homogenizar dentro de los sistemas es esto de remover estas limitantes en esos puntos claves que yo decía son para la dispersión o sea lo que tiene que ver con el peso al destete las restricciones durante la recría ahí nosotros tenemos un espacio de mejora importante para no solamente mejorar la eficiencia global sino para homogenizar un poco más el producto porque es justamente ahí donde a veces ampliamos muchísimo el rendimiento y la calidad de lo que producimos entonces a veces la etapa final no logra corregir todo eso o llevaría muchos meses más o varios meses más de corral o de peso para poder corregir lo que por ahí no pudimos hacer bien en la recría o en la cría entonces probablemente ahí estén muchas válvulas para tratar de homogenizar yo creo que igual la Argentina va a seguir siendo un abanico de varios productos y como lo es en Australia por ejemplo en Australia tiene más de 15 o 20 productos ganaderos lo que sí tratan de hacer es certificar de alguna manera armar ciertos protocolos para en cierta manera acercarlos pero sin llevarlo a un solo tipo de producto bien buenísima la explicación la aclaración sumado a esto en esta diversidad y a lo mejor en esto que la gran geografía y distintos sistemas productivos que tenemos también la escala de producción hacia la incorporación o a la decisión en función de que medianos y pequeños productores por ahí es más lento este proceso de mejora pero creo que va por ese lado y el INTA y las universidades están trabajando profundamente en eso otro comentario que hacían los participantes lo miro rápidamente y dice ¿cómo afecta esto? y creo que en parte lo explicaste cuando tenemos estos vaivenes como por ejemplo el cierre de las exportaciones o decisiones que por ahí no son puntualmente del productor y terminan golpeando de manera para poder desarrollarse y seguir avanzando en esta ganadería que buscamos como norte ¿no? Sí, yo ahí hay opiniones que yo me voy a quedar con las opiniones la opinión técnica al respecto la ganadería del país como cualquier otra ganadería en el mundo que vende carne no se puede desacoplar de los negocios globales ¿por qué? porque la ganadería argentina no puede integrar todas las redes en el mercado interno sobre todo tenemos un consumidor que consume un producto que solamente la argentina lo consume que es un ovillo muy liviano una valillona muy liviana de un peso y un sistema de engorde que fue mucho hacia el corral por más que el consumidor nuestro le gusta ver procesos verdes cuando va a la camisería paga por carne hecha a corral entonces es una ganadería que no tiene no tiene salida en el sentido de que tiene que integrarse al mundo para vender las otras cosas como lo está haciendo con la vaca como lo está haciendo con menudencias con pelo con garrón con órganos con bueno con otras con muchas cosas que le está dando valor y le permite devolver a la geografía nacional el pequeño productor un negocio y una viabilidad que de otra manera no es tan factible o sea el productor de cría es un productor no solamente de terneros sino además de vaca y en regiones donde estamos un poquito en la marginalidad de los negocios en el sentido de que estamos lejos de los grandes negocios en regiones donde el productor es muy pequeño en escala y tiene mucha dificultad para aumentar las eficiencias de procreo y encima de eso tiene que regalar la vaca como nos pasaba hace 6-7 años atrás o más cuando no estaba el negocio de vaca china digamos entonces se le hacía muy difícil ir incorporando a esa actividad estos otros atributos que le pedimos que haga gestión ambiental que piense en una rotación para que no se nos escape carbono que haga gestión de ambiente entonces por eso que necesitamos para una ganadería que genere todos esos servicios que sea lo más global posible y lamentablemente por ahí a veces yo creo esa es mi opinión se toman decisiones que no son del todo lo suficientemente útiles al sector porque como yo decía recién si la vaca no se la vendemos al mundo probablemente no valga nada porque el consumidor el mercado interno no está dispuesto a comer vaca prefiere sustituir por otras carnes no está dispuesto a comer vaca y sí otros lugares del mundo donde la procesan la preparan y la utilizan de otra manera no nos olvidemos que en lugares donde se comen 10, 12 kilos de carne de bovino por año también se consumen estas carnes porque se complementa con otras proteínas que tienen mucho más relevancia en el caso argentino con 50 o más o menos de kilos de carne no sé si estamos tan dispuestos a consumir vaca porque simplemente ya estamos comiendo bastante y si caemos 2 kilos lo sustituimos rápidamente por otra especie entonces ahí hay un tema que la ganadería argentina para madurar no puede no puede desactivarse de los mercados globales y esto también para generar valor porque una cosa que sí va a tener que pasar en el tiempo y si no nos vamos a quedar con menos carne para el mercado interno incluso es que tiene que aumentar el peso de faena y el mercado interno va a tener que acostumbrarse a que por ahí la carne no venga de simplemente desarmar una vez en la camionería sino que tenga que venir desarmada porque hoy por hoy los sistemas son capaces de producir carne de igual calidad con 100 kilos más de peso vivo o sea no tiene por qué pesar 380 kilos un animal para ser tierno lo que tiene que ser es capaz que tiene que ser joven y hoy por hoy hay animales de 450 o 500 kilos de peso incluso que tienen menos de los años entonces ya se alejó el problema de la perneza y esas cuestiones del peso a faena pero bueno nuestro consumidor todavía no advierte lo suficiente y si eso en los próximos 5 o 7 años no cambia probablemente igual vamos a tener un problema de oferta en el mercado interno habiéndonos comido todo lo que estamos dispuestos a exportar o que fuera competitivo exportar por supuesto la vaca que te digo no sería un producto de demanda interna podríamos estar dialogando mucho más tiempo pero bueno tenemos que continuar con la jornada así que desde la facultad desde la cátedra y la universidad te agradecemos por tu presentación ahora a continuación va va a participar el ingeniero Oswaldo Luna con el siguiente con la siguiente temática yo me despido les agradezco a todos les recuerdo el espacio de preguntas y doy pase a Oswaldo seguimos caminamos avanzamos a pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo el programa de buenas prácticas agropecuarias de Córdoba no se detiene este 2021 en su quinta edición consecutiva la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca los 10.800 productores agropecuarios que en cuatro años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social planeta persona prosperidad el equilibrio entre estos tres ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año cuidar el planeta apuntar a la prosperidad definirnos como personas cinco años de buenas prácticas agropecuarias un lustro para la mayoría de edad de una idea que fue acción y de una acción que hoy es realidad un programa consolidado una sinergia público-privada que se fortalece una mano tendida que afianza lazos sosteniendo lo probado incorporando propuestas mejorando cada vez más tenemos otro desafío en puerta una nueva oportunidad para demostrar de lo que somos capaces con responsabilidad cuidándonos pero cumpliendo con la premisa de producir alimentos y ser el gran motor que empuje hacia adelante programa de buenas prácticas agropecuarias 2021 ministerio de agricultura y ganadería gobierno de la provincia de córdoba buenas tardes bueno seguimos con la jornada inauguramos el segundo bloque agradecemos a mariano por el pase en este caso para este segundo bloque de nuestra jornada hemos puesto en agenda un tema importante en el contexto de las empresas en el contexto de los sistemas productivos que es el factor humano y como impacta en el desarrollo y en el éxito de las empresas es por eso que vamos a dar la bienvenida para nosotros es un gusto tenerlo al ingeniero Marcelo Torrent Marcelo es egresado de nuestra facultad ingeniero agrónomo fue docente de la cátedra de producción de carne y de administración de la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba Marcelo es master coach ontológico y senior facilitador una amplia experiencia en el sector privado la experiencia de haber sido asesor crea de haber sido asesor privado y de haber recorrido un gran camino profesional es por eso que Marcelo querido te damos la bienvenida buenas tardes y muchas gracias por sumarte y aceptar esta invitación de nuestra nuestra jornada de la cátedra bueno muchísimas gracias Osvaldo la verdad que es un placer para mí estar compartiendo este espacio con ustedes me trae muy buenos recuerdos de mi paso por la cátedra de producción de carne ya hace un montón de años en la década del 90 mediados de los 90 bueno cuando me contactaron para compartir este espacio con ustedes la verdad que dije bueno desde dónde lo puedo enfocar al tema un tema que me resulta muy cercano y muy poderoso porque estoy convencido que es uno de los factores que influyen sobre los resultados en las empresas y en cualquier tipo de organización que no siempre se tienen más presentes que tienen que ver justamente con lo que significa el factor humano dentro de las organizaciones y lo voy a hacer tal vez desde una mirada que va a tener poco en común con la mirada más técnico-productiva pero que creo que complementa perfectamente si nosotros pensáramos en cuál fue el desafío de las organizaciones en términos generales organización como empresa como algo más amplio pero en términos generales en el siglo XX probablemente coincidiríamos en que el capturar el obtener conocimiento que nos permitiera hacer buscando un crecimiento y una expansión era un poco lo que trazaba el norte de muchísimas empresas cuando nos metimos en esta complejidad que nos presenta el siglo XXI recién Aníbal por domingo nos describía parte de esta complejidad en lo que tiene que ver con los sistemas de producción ganaderos el desafío cambió y claramente hoy estamos mucho más en la necesidad de gestionar el conocimiento más que acumularlo dado la hasta la rotación y la generación permanente de nuevos conocimientos y el foco tal vez está más puesto en el desarrollo sostenible que en el crecimiento como una meta casi única y cuando pensamos en desarrollo sostenible podemos decir que como paradigma incluye o se puede hacer cargo de crecimiento mientras que al revés no siempre fue así o sea no siempre el crecer y el expandirse se pudo hacer cargo de la búsqueda de la sostenibilidad probablemente esto lo voy a pasar rapidito porque sé que lo tienen todos seguramente muy en claro es algo de lo que se viene hablando mucho el que entendemos por desarrollo sostenible se voy a poner acá una definición que les va a resultar familiar porque es bastante de uso bastante frecuente cuando se habla de estos temas y se habla de esto de el uso de recursos para satisfacer necesidades presentes que no limiten o condenen oportunidades o bienestar de generaciones futuras y si bien hoy socialmente está muy instalada la mirada de la sostenibilidad desde lo ambiental o lo ecológico tendrán ustedes en claro que es algo mucho más abarcativo que no solamente es ambiental es económica es social y en este grafiquito que les voy a mostrar acá que también seguramente lo reconocen lo han visto más de una vez trato de representar esto del desarrollo sostenible como el centro o la búsqueda de ese equilibrio entre el buscar esa rentabilidad o ese resultado económico pero en un marco de sostenibilidad ambiental y también de considerar algunas cuestiones de lo social y esto lo pongo como un marco de referencia en el que las empresas desarrollan su actividad también de alguna manera referenciadas desde lo que es la institucionalidad de cada organización lo que cada organización hace a qué se dedica y para qué hace lo que hace pero también desde lo que yo llamo el trasfondo cultural que tiene que ver con más el ser organizacional que el hacer organizacional para entender esto un poquitito más me voy a tomar unos minutitos para compartirles un modelo de análisis de una organización que a mí me resulta sumamente práctico y aplicable y que tiene desde su simpleza un enorme poder yo entiendo para poder visualizar cómo funcionan algunas cosas si nosotros pensáramos en cualquier tipo de organización seguramente con este modelo podríamos identificar cuatro sistemas que coexisten un sistema fundacional que tiene que ver con ya sea lo que dio origen a la organización o lo que en el presente dirige o decide los destinos de la organización algo así como la responsabilidad en la toma de decisiones políticas de cualquier organización si pensar en términos de una empresa privada con fines de lucro el sistema fundacional estaría constituido por los accionistas los dueños quienes definieron el para qué tienen esta organización hacia dónde la quieren llevar y cuáles son los objetivos las metas que persiguen con lo que hacen toda organización también tiene un sistema operativo en donde podríamos reconocer todos los recursos tangibles intangibles materiales humanos con que cuenta esa organización para realizar lo que realiza en búsqueda de los resultados que busca pensando en un sistema una empresa que se dedica a la ganadería bovina podría decir que desde el campo donde desarrollan las actividades la genética con la que trabajan los roles que cumplen las personas que trabajan en esa empresa el organigrama desde la distribución de roles y responsabilidades el conocimiento las fuentes de financiamiento todos los recursos que podemos imaginar forman parte del sistema operativo y por otro lado el sistema productivo sería aquel que desde esta propuesta recoge o mide los resultados que se alcanzan con el accionar del sistema operativo por ejemplo en una empresa con fines de lucro la rentabilidad estará observada en el sistema productivo la productividad la producción física estará medida en el sistema productivo si yo lo planteara en términos de una institución educativa y seguramente el sistema productivo también estará revisando o observando el perfil de los egresados el nivel de satisfacción de las personas que se formaron y el sistema operativo tendrá desde el edificio donde se desarrollan las actividades la currícula los docentes las aulas los materiales que se emplean y demás y hay un cuarto sistema que aquí aparece abajo de esta estrella organizacional que se denomina sistema social y este es un sistema que básicamente está compuesto por personas pero son las mismas personas que son parte del sistema operativo entonces ¿por qué lo identifico como un sistema diferente? porque en el sistema operativo las personas las estoy viendo como un recurso desde lo que aportan desde su capacidad de hacer desde los roles que cumplen desde las habilidades para realizar determinadas acciones que tienen las personas y en el sistema social lo separo y lo analizo desde lo actitudinal desde lo relacional desde cómo las personas se sienten siendo parte de esta organización qué tan puesta tienen la camiseta cuál es su sentido de pertenencia cómo es el modelo de comunicación que existe entre esas personas cuál es el nivel de confianza mutua que hay qué tan alineados están con los objetivos o qué tanto conocen los objetivos que plantea el sistema fundacional si lo viéramos en términos de ejes un eje horizontal y un eje vertical podríamos ver que el eje horizontal de alguna manera representa un eje productivo donde ocurren acciones en búsqueda de resultados y hay un eje por otro lado vertical que yo le llamo de personas y relaciones donde aparecen desde las definiciones de el para qué hacemos lo que hacemos y cómo es la actitud de las personas que acompañan en la organización buscando los resultados que desde las acciones buscamos en el eje horizontal ahora bien cuál es la importancia que tiene poder visualizar estos dos ejes porque en una organización no sólo alcanza con que tengamos un sistema operativo poderoso culturalmente está absolutamente instalado y difundido y aceptado que es necesario y conveniente trabajar en la permanente mejora y actualización del sistema operativo de cualquier organización yo en mis años de asesoramiento y de consultoría con empresas privadas les puedo decir que me costaba muy poco convencer a un empresario para que actualizara su parque de maquinaria o para que introdujera alguna modificación en lo tecnológico porque rápidamente relacionaba eso con la capacidad de hacer para llegar a los resultados que buscaba sin embargo no alcanza con tener un sistema operativo poderoso si yo tengo una organización cuyo sistema fundacional no tiene acordado y en claro el para qué y el hacia dónde quieren ir y probablemente aún con el mejor sistema operativo tal vez nunca obtenga aquello que espero obtener y si yo tengo una organización que en su sistema social está débil o tiene pocas capacidades para gestionar lo que ocurre en la complejidad que nos toca vivir y probablemente el punto flojo o la debilidad va a estar más dada por un equipo de colaboradores que frente a la crisis no saben gestionarla que los cambios permanentes le generan una alta incomodidad que el clima laboral no les está resultando funcional a lo que ellos esperan y todo eso termina redundando en su comportamiento en el rol que cumple en el sistema operativo le voy a poner un ejemplo deportivo para que se entienda no siempre los equipos más poderosos son los que ganan los campeonatos si yo pensar en términos futboleros una selección argentina habitualmente a lo largo de la historia ha tenido un sistema operativo súper poderoso conformado por jugadores que a nivel mundial se destacan y que tienen si lo midiéramos en términos de precio de mercado un valor superior al de muchas otras selecciones en el mundo sin embargo no siempre hemos obtenido los resultados que buscábamos y a veces la clave no estuvo tanto por qué tan poderoso era el sistema operativo sino qué tan cohesionado estaba su sistema social y si hoy miráramos a la actual selección tal vez diríamos que además de tener muy buenos jugadores que enriquecerían al sistema operativo han logrado conformar un grupo humano cohesionado con un buen sentido de pertenencia con un buen relacionamiento entre ellos y eso está potenciando fuertemente la capacidad de obtener resultados mírenlo en otras actividades y creo que podrían encontrar lo mismo mi capacidad desde mis habilidades técnicas no las desarrollo ni las sostengo de la misma manera si estoy bajo una emocionalidad que me cierra la posibilidad de reflexionar si me cuesta gestionar lo incierto si no confío en las personas con las que trabajo probablemente el límite no termine pasando por el operativo sino por el relacionamiento del eje vertical ¿eso significa que no hay que trabajar en el operativo? No significa que no solamente hay que trabajar en el sistema operativo de una organización de alguna manera decimos que en el eje horizontal estaría lo que nos permitiría trabajar en el desarrollo pero también podríamos decir que en el eje vertical está lo que le permite dar sostenibilidad a lo largo del tiempo a ese desarrollo si yo pensara en términos de ¿dónde está el mayor desafío para trabajar el desarrollo sostenible mirando la relación de estos ejes y rápidamente me surge la idea que puede pasar por la presión que muchas veces genera el eje productivo el eje horizontal y la baja capacidad de respuestas que a veces tiene el eje vertical sencillamente porque no se lo desarrolló y no se lo fortaleció ¿qué sería esta relación o esta presión que genera el eje vertical sobre el eje perdón el eje horizontal sobre el eje vertical? yo lo voy a explicar un poquitito desde esto del estrés y voy a usar una metáfora de un instrumento de cuerdas cuando el estrés no es funcional cuando el estrés pasa a ser disfuncional entendiendo el estrés como esa relación que hay justamente entre la demanda y nuestra capacidad de dar respuesta a esa demanda cuando el estrés supera a la capacidad de respuesta probablemente termina siendo un estrés improductivo cuando no hay nada nada de tensión y probablemente tampoco tengamos mucha productividad por eso me parece interesante esta metáfora de la guitarra de las cuerdas de una guitarra si yo aflojo las cuerdas de una guitarra al punto que estén absolutamente flojas el instrumento no va a sonar yo puedo pasar mi mano por las cuerdas y no va a emitir ningún sonido agradable si yo empiezo a afinar la guitarra y le doy tensión a las cuerdas voy a sacar un muy buen sonido de la guitarra pero si yo convencido que es una cuestión de darle más tensión aumento la tensión probablemente termine rompiendo la cuerda el instrumento golpeando al que toca la guitarra con lo cual hay un punto de equilibrio respecto a la presión que permite lograr ese nivel de productividad adecuado por encima de ese punto probablemente empieza a ser un estrés difuncional un estrés improductivo cuando ustedes seguramente estudiaron física en algún momento de sus vidas y se acordarán cuál es la fórmula de la presión que tiene que ver con fuerza sobre superficie de vuelta estoy usando esto como un recurso metafórico la presión es fuerza sobre superficie y si yo identificara alguna posibilidad de reducir la presión rápidamente me surge que podría bajar la fuerza manteniendo la misma superficie voy a lograr que la presión sea menor ¿qué significaría en este ejemplo bajar la fuerza? que la demanda que plantea el sistema de producción ganadero fuera cada vez menor en términos de complejidad tecnológica de variabilidad de mayor cantidad de variables que entran en juego y por lo que escuchamos recién que nos planteaba Aníbal no parecería que eso va a ocurrir sino lo contrario o sea no solamente se visualiza que a futuro la demanda va a ser igual sino que probablemente va a ser mayor si cualquiera de ustedes piensa en sus en los últimos 10 o 15 o 20 años de su vida y seguramente es raro que alguien me diga yo cada vez estoy más tranquilo y tengo más tiempo disponible es altamente probable que la mayoría de nosotros hiciremos referencia que nuestra demanda ha ido incrementándose en distintos ámbitos en lo relacional en lo laboral en lo familiar en lo social entonces si la fuerza no la vamos a poder disminuir y tal vez ni siquiera la podamos mantener sino que va a aumentar el camino que queda es aumentar la superficie y como aumentaríamos la superficie trabajando en el eje vertical de las organizaciones particularmente trabajando en el sistema social o sea no abandonando lo otro pero poniendo foco en el sistema social que como les pongo acá es el sistema de la gente y que de alguna manera es el sistema que permite brindar esa sostenibilidad que buscamos cuando hablamos de sistema social hablamos de personas y cuando hablamos de personas me permito hacer una conceptualización que espero no crean que de golpe me convertí en psicólogo pero que a mí me hace mucho sentido que es esto de cualquiera de nosotros es simultáneamente de manera indivisible un sujeto en mi caso Marcelo que cumple roles en mi caso consultor ingeniero agrónomo coach ontológico entrenador de personas asesor de empresas familiares marido de mi mujer amigo de mis amigos en definitiva son roles que cumplimos en la vida pero siempre somos los mismos que cumplimos diferentes roles y lo que me pasa a mí como Marcelo en lo corporal en lo físico en lo emocional yo no soy el mismo a ver si en este momento yo estuviera con un enorme dolor de cabeza o con fiebre probablemente mi capacidad para transmitir lo que estoy transmitiendo no sería la misma que estoy teniendo en este momento porque lo que me pasa en el fondo como sujeto impacta en el frente como actor el tema es que a lo largo de la vida hemos desarrollado muchísimo y capacitado y entrenado al actor mucho más que al sujeto no es que no hayamos hecho nada con el sujeto de hecho hasta hay cierta cultura predominante que tal vez la gente cree que somos de una manera inmodificable que al sujeto es lo que nos tocó habrán escuchado alguna vez alguien decir y yo soy así a mí me querés o me dejas pero no me pidas que cambie porque yo soy como soy sin embargo esa misma persona tal vez dice bueno yo no nací sabiendo lo que hoy sé aprendí un montón de cosas a lo largo de mi vida de esta distinción sujeto a actor les quiero traer el concepto de que hay diferentes tipos de habilidades que se pueden adquirir competencias tanto técnicas como genéricas las técnicas tienen que ver justamente con el actor y están relacionadas con lo que involucra un hacer un rol que elijamos cumplir por ejemplo en el caso de un sistema ganadero podríamos decir que una persona sepa cumplir el rol de recorredor de hacienda reparar alambrado de monitorear plagas manejar maquinarias conocer sobre nutrición animal saber usar el sistema de administración de la empresa y todo aquello que ustedes a lo largo de la vida han aprendido y han ido sumando y acumulando como capacidades para el hacer límites para adquirir competencias técnicas ninguno depende de una cuestión actitudinal y de tener ganas de aprender por supuesto que habrá limitantes físicas cognitivas pero digo conozco personas de avanzada edad que siguen teniendo actitud aprendiente que siguen aprendiendo cosas y conozco personas jóvenes que creen que ya aprendieron todo y la inversa exactamente igual personas jóvenes que se comen la cancha y que están súper estimuladas para aprender y personas de avanzada edad que creen que ya están en una edad donde ya no pueden aprender más nada y cuando hablamos de competencias genéricas hablamos de aquellas que están más vinculadas a la manera de estar siendo y que terminan siendo transversales porque aplican a cualquier rol entonces nuestra capacidad de comunicarnos productivamente de hablar con responsabilidad de escuchar con apertura el otro de poder lograr acuerdos la capacidad de trabajar con otros no tienen que ver con un rol son absolutamente transversales a cualquier rol si yo sé coordinar acciones y trabajar con otros lo puedo hacer en cuestiones que involucren al ámbito familiar al laboral al social en cualquier ámbito si tengo capacidad para adaptarme a cambios me sirve para cualquier rol no importa el rol que yo elija cumplir si tengo apertura mental y soy capaz de gestionar la diversidad y aprovechar lo que la diversidad me presenta como posibilidad me va a ser útil en cualquier ámbito de mi vida en definitiva el poder incorporar competencias genéricas o técnicas tiene mucho que ver con haber desarrollado cierta actitud aprendiente y hay gente que la tiene y hay gente que no la tenía y que tal vez advirtiendo que le faltaba trabajó para incorporarla como personas que tal vez no tenían la habilidad para comunicarse productivamente y aprendieron a hacerlo o para aprender a trabajar en equipo y pudieron aprender a trabajar en equipo son tan adquiribles como las competencias técnicas demandan tal vez otro nivel de foco otro nivel de presencia pero sin dudas comienzan por reconocer que no las tenemos y que nos interesaría tenerlas o adquirirlas cuando yo pienso en términos de una empresa ganadera y de sus equipos de trabajo y así como hice la comparación entre el sujeto y el actor quiero hacer un equivalente entre lo que sería el grupo y el equipo que algo mencioné cuando puse el ejemplo de la selección de fútbol cuando yo solamente me quedo trabajando con el equipo desde lo técnico y no veo la necesidad o la conveniencia de trabajar en los vínculos o en lo que se vive como grupo tal vez me estoy perdiendo una posibilidad muy importante porque nadie obtiene más resultados que lo que sus relaciones le permiten y a ninguno de nosotros sin excepción nos moviliza o nos motiva a hacer algo en un ámbito donde le estemos pasando mal mi productividad aumenta notablemente cuando yo estoy me siento bien cuando me gusta lo que hago cuando siento que las personas con las que trabajo tengo un buen vínculo cuando me siento reconocido cuando puedo confiar en otros cuando siento que confían en mí cuando soy tratado y trato de una manera cuidadosa a los demás y por eso digo que si no lo quisiéramos ver desde una mirada solamente humanitaria yo digo desde la pura conveniencia de la productividad de un equipo incrementar el bienestar de las personas termina aumentando la posibilidad la capacidad de acción y la sostenibilidad de los resultados en la ganadería en los últimos años yo he escuchado hablar mucho del bienestar animal bueno yo digo empecemos a pensar un poquitito en el bienestar humano porque tal vez absolutamente convencido de lo que significa el bienestar animal y de los beneficios que trae para un sistema de producción pero les puedo asegurar que es poquito comparado con lo que significa trabajar en el bienestar humano y cuando pienso en equipos de trabajo me gustaría compartirles esta mirada de que yo identifico cinco palabras que empiezan con C y que de alguna manera trabajar sobre esas palabras me permitirían encontrar áreas de mejora y superación en la productividad de un equipo pensando ya no solo en un equipo como lo técnico sino en un equipo de alto desempeño conformado por un grupo poderoso con relaciones fuertes con vínculos con un modelo de comunicación con un clima laboral con un sentido de pertenencia importante pero que a su vez está acompañado de un equipo también poderoso con competencias técnicas con roles claros con habilidades complementarias y cuando pienso en esas cinco palabras las que encuentro como claves son compromiso entendido como la capacidad del ser humano de elegir algo cuando una persona elige ser parte de un equipo y realmente lo vive de ese lugar no como una obligación sino como algo voluntario elegido y que encuentre un para qué integrar un equipo su capacidad de aportarle al equipo es mucho mayor que cuando eso no está la comunicación dado que es clave en el relacionamiento humano pero una comunicación que no se base solo en que el otro entienda lo que yo digo sino que yo también tenga la habilidad para escuchar con apertura lo que el otro está transmitiendo la coordinación clave para poder ir a la acción compartida sin cometer errores alineados con un modelo de funcionamiento la confianza también clave no solo desde confiar sino también pensar que tan confiable soy para los demás y finalmente la complementariedad porque ponerme de acuerdo con personas que tienen las mismas habilidades en mi misma historia en mi misma cultura en mis mismos principios o sea ponerme de acuerdo conmigo mismo lo hago en un momento ponerme de acuerdo con otros que piensan diferente que miran desde otra perspectiva que tienen otros conocimientos tiene un mayor nivel de complejidad pero la riqueza está en la complementariedad un equipo homogéneo absolutamente probablemente mucho menos productivo que un equipo heterogéneo que tiene capacidad para gestionar desde estas cinco palabras la interrelación entre sus participantes ahora fíjense si yo les preguntara de esto que les mostré de competencias técnicas y competencias genéricas de estas cinco palabras cuáles representan más las competencias técnicas que son las que predominantemente se trabajan en las organizaciones cuando hay una capacitación les puedo asegurar que los principales recursos están puestos en formar técnicamente a los equipos en cualquier ámbito en la administración en la parte productiva y sin embargo cuando vemos las claves de un equipo de alto desempeño la comunicación la confianza y el compromiso tienen mucho más que ver con el sujeto que con el actor mientras que la complementariedad y la habilidad para coordinar tienen mucho más que ver con el actor que con el sujeto como somos indivisiblemente sujetos-actores mi propuesta no es trabajar solamente en los sujetos o en el grupo es trabajar en el conjunto pero los invito a ver esto para que vean la relevancia de lo que significan tres de los cinco pilares del funcionamiento de un equipo de alto desempeño y una cosita casi para ir cerrando después tengo como algunas claves que les quiero proponer de por dónde los invitaría a trabajar estos temas es esto de que los equipos de trabajo no nacen formados y sabiendo trabajar como equipo y que es un proceso que incluye ciclos de aprendizaje y que promover que ocurran esos ciclos de aprendizaje es una clave para que el equipo cada vez vaya adquiriendo mayor capacidad de respuesta y mayor capacidad de gestión de esa demanda que va creciendo a partir de la complejidad fíjense que a ir a un flujo de trabajo yo tendría que empezar teniendo en claro qué es lo que esperamos esto del planteo de consignas bueno cuáles son los objetivos qué es lo que vamos a hacer coordinamos vamos a la acción desarrollamos la actividad y muchas veces en muchos equipos de trabajo sólo se hace una recuperación cuando algo salió mal yo los invitaría a que sistémicamente incorporen el hábito de hacer un proceso de análisis y de recuperación de qué es lo que ocurrió frente a lo que nos planteamos a la actividad que desarrollamos y a los resultados que obtuvimos o que no obtuvimos y para qué haríamos esa recuperación para encontrar áreas de aprendizaje en el que permita hacer una transferencia a un nuevo ciclo porque si no me pierdo la oportunidad de aprender no solamente de lo que hicimos bien y nos permitió alcanzar el resultado sino fundamentalmente de aquello que no nos salió sea porque tengamos áreas de mejora nosotros o tengamos mayor información que nos permita analizar de una manera diferente el planteo de la próxima actividad que desarrollemos esto es un flujo continuo que si lo ejemplificara como una espiral un círculo virtuoso que cada vez que un equipo pasa por este ciclo va generando mayor capacidad de respuesta y de acción frente a los objetivos que se plantean como para ir cerrando un poquitito esto y algunas claves que yo creo que podríamos priorizar para superar los desafíos que plantea lo que significa el factor humano dentro de las organizaciones yo les propondría que no descuiden las competencias técnicas pero que desarrollen las competencias genéticas cada vez más las áreas de recursos humanos empiezan a tomar muy en serio lo que significa trabajar con lo que se llaman competencias blandas yo les llamo competencias genéricas trabajar sobre lo que es el clima laboral trabajar sobre lo que es el fortalecimiento de vínculos dentro de los equipos y entendiendo que si si eso no está lo podemos desarrollar y que es importante que lo atendamos entonces destinen recursos a trabajar en el desarrollo de competencias genéricas presten particular atención a cuál es el clima laboral ha habido un cambio en la cultura generacional por el cual las generaciones que se fueron incorporando en las últimas décadas al mundo laboral tienen una expectativa y una demanda de clima laboral que es absolutamente mayor y diferente a lo que era tal vez mi generación o las anteriores a la mía no le pongo un juicio valor no digo que sea ni mejor ni peor pero digo hoy la rotación que hay en los equipos muchas veces no se explica porque las personas no les guste lo que hacen o no sientan que están siendo bien retribuidas sino muchas veces porque no se sienten cómodas en la red de relaciones que generan dentro del equipo de trabajo no les gusta el estilo de liderazgo que están ejerciendo sobre ellos en definitiva no les gusta no se sienten bien con el clima laboral entonces un aspecto a observar a revisar y a ver si nos está sirviendo si hay algo que podríamos hacer para mejorar eso fortalezcamos el sistema social de las empresas piensen en esa estrella organizacional que les mostré yo suelo usar la metáfora a veces también gráfica o físicamente de una botellita plástica de agua que la llenemos un poco más de la mitad la paremos sobre su base e intentemos voltearla soplándola probablemente si no tenemos pulmones muy poderosos el agua que contiene la botella me va a impedir que yo la voltee ¿por qué? porque la base es suficientemente amplia como para impedir que la fuerza que ejerzo yo con el soplido me permita voltearla pero si yo doy vuelta la botella y la paro sobre la tapita es probable que sin hacer mucho esfuerzo yo pueda voltear la botella ¿qué les estoy diciendo con eso? que si la superficie sobre la que apoyo la botella representara la base de mi sistema social si yo tengo un sistema social muy chiquitito muy poco desarrollado aunque la botella que representaría todas las competencias técnicas mi sistema productivo mi sistema operativo aunque tengo un gran volumen está parado sobre una base muy chiquitita cualquier conflicto cualquier crisis probablemente me tire al suelo todo lo que desarrollé con mucho esfuerzo si yo amplio la superficie probablemente voy a sostener y transitar y superar muchísimas crisis sin que el sistema se me venga abajo finalmente trabajemos en la mejora continua de nuestros equipos a través de los ciclos de aprendizaje esto es un proceso pretender tener esto resuelto mágicamente porque pongo recursos económicos y mañana incluí o incorporé un equipo de alto desempeño que ya vino sabiendo funcionar y con la generación de confianza mutua y me parece que es una utopía hay muchas cosas que las vamos a tener que ir desarrollando y gestionando permanentemente por lo tanto quiero cerrar con una frase que le encontré después de haber preparado esta presentación de una presentación que también me invitaron a dar en el año 2017 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias vinculado también al tema ganadero y a los recursos humanos y que me gustó y la sigo sintiendo absolutamente válida hoy por eso lo quiero plantear de esta manera que es casi desde una pregunta ¿no? ¿cómo vemos a los recursos humanos? ¿como una limitante o una posibilidad? y porque yo he escuchado muchas veces ¿eh? no lo complejo que es lo difícil inclusive no se usa el término complejo se usa el término difícil lo difícil que es trabajar con la gente en los sistemas ganaderos esto lo he escuchado en los ganaderos en los agrícolas en la fábrica y en cualquier tipo de sistema de producción yo creo que la respuesta a esta pregunta la va a dar nuestra habilidad para gestionar si adquirimos la habilidad para gestionar esos recursos humanos que a mí me gusta mucho más referirme a eso como el capital humano más que el recurso humano creo que son todo posibilidad si yo lo ignoro la complejidad la niego o no la atiendo y probablemente lo voy a encontrar mucho más como una limitante hasta acá lo que quería compartirles les agradezco muchísimo por la posibilidad de haber compartido este rato con ustedes y espero haber podido aportar algo que les haya sido de utilidad franco peralta negocios ganaderos y servicio de transporte contactos al teléfono 35 25 64 31 80 carne argentina carne sustentable sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales carne argentina carne sustentable encontrá más información en www.ipcba.com.ar 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 Bueno, muchísimas gracias Marcelo la verdad que impecable la charla la disertación bárbara te damos las gracias bueno seguimos en vivo son apenas las 19 horas pasadas así que hasta ahora seguimos agradeciendo por bueno todas las preguntas que nos llegan la convocatoria estamos arriba de los 250 participantes así que agradecer a todos los que se están sumando a esta jornada vamos a utilizar estos minutos para poder intercambiar algunas consultas que nos han llegado la verdad que han sido muchísimas pero hemos seleccionado algunas la primera es consultarte Marcelo a partir de un poco lo que nos estuviste comentando cómo crees que nosotros venimos de un año del 2020 en donde tuvimos una pandemia donde ahora estamos saliendo de la misma y en donde se aceleraron diferentes procesos cómo crees que este efecto este cisne cisne negro impactó en 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 las empresas en el manejo de los recursos humanos y en los desafíos que significó seguir adelante a pesar de este contexto bastante vulnerable de manera muy significativa yo creo que claramente mira es un ejemplo que yo suelo utilizar de lo que significa la complejidad para personas que a veces tienen esa tendencia como ignorarla o decir bueno no la cosa no es tan compleja yo lo puedo simplificar el querer tener todo bajo control claramente es un paradigma utópico siempre puede pasar algo que te saque del contexto de lo previsible eso no significa que no sirva planificar todo lo contrario si yo entendiendo que hay un complejo de incertidumbre un contexto de incertidumbre dejo de planificar todavía corro más riego porque quedo absolutamente a la merced de lo que no tengo ninguna posibilidad de gestionar la pandemia trajo un contexto inesperado que yo digo fue la mezcla no fue pandemia cuarentena porque creo que no es solamente la pandemia es como nos relacionamos con la pandemia que volviendo al estello organizacional tuvo muchísimo impacto en el sistema social te diría que repercutió más indirectamente sobre el sistema productivo que directamente sobre todo en el ámbito agropecuario porque si pongo el ejemplo de una persona que tenía una hostería en las sierras de Córdoba y si claramente te digo le pegó de lleno al sistema operativo en la cuarentena pero en el caso del campo probablemente fue de los sistemas que menos se vieron afectados en su día a día y en su operatoria sin embargo lo que a las personas involucradas en los sistemas de producción agropecuarios les impactó fue exactamente igual que le impactó a cualquier otra persona en términos de su preocupación por la salud de sus seres queridos de la incertidumbre que podía pasar con el futuro económico del contexto general de entonces quienes probablemente han podido sobrellevar de mejor manera este cisne negro que apareció con la pandemia y la cuarentena y tal vez las personas y las organizaciones que tienen más base desarrollada desde competencias genéricas porque hubo que poner absolutamente en práctica todo lo que tiene que ver con el pensar para qué hago lo que hago cómo gestiono la incertidumbre cómo me adapto a los cambios yo venía con un plan de acción desde mi propia vida laboral que en 20 de marzo del 2020 me cambió y yo podría haber dicho bueno cierro todo yo hago muchísimas actividades presenciales de capacitación y se terminó y sin embargo focalicé en cuál era el para qué yo hacía lo que hacía qué era lo que yo quería hacer a futuro y empecé a encontrar caminos alternativos bueno hoy te podría decir que descubrí un montón de herramientas en la virtualidad como esta que estamos usando ahora que creo que el aprendizaje que me dejó el contexto que yo no elegí me agrega un montón de valor lo voy a seguir usando más allá de que mañana termine este contexto que nos llevó a esto ¿se entiende? creo que de vuelta competencias genéricas ayudaron un montón a poder gestionar el sacudón el cimbronazo que pegó la pandemia y la cuarentena así es bueno y otra de las consultas que también nos llegaba y que nos parecía interesante nosotros observamos la incorporación de la segunda generación tercera generación a las empresas y muchas veces más evolucionado menos evolucionado y un factor cultural sobre todo en las empresas agropecuarias muy importante ¿cómo ves que que se correlaciona por ahí cuestiones culturales que la empresa hace las cosas porque así lo viene haciendo hace tiempo versus la posibilidad de incorporar esta propuesta esta propuesta de valor en profundizar las mejoras genéricas las mejoras las habilidades blandas y demás como vos bien mencionabas yo soy muy optimista en este tema primero me gusta mucho el tema del estudio de las características culturales generacionales y cuando hablo eso no es una cuestión de edad sino de características generacionales mis 20 años no fueron los 20 años de mi hijo que hoy tiene 31 ni van a ser los 20 años de una criatura que hoy tiene 4 o 5 años claramente hay una diferencia cultural de cómo éramos los de 20 años yo tengo 63 hace 43 años a cómo eran los de 20 años hace 10 años o cómo van a ser los de 20 años de los de 10 ¿cuál es la mirada optimista que yo tengo? que yo creo que creo que tiene una explicación de efecto estímulo y adaptación que las nuevas generaciones están siendo cada vez más aptas y preparadas para gestionar en la complejidad que les tocó vivir le está costando más a las generaciones anteriores el hacer ese cambio y esa adaptación a un cambio que está siendo cada vez más más rápido pero también veo que está ocurriendo eso yo trabajo con muchas empresas familiares que hoy tengo conversaciones iniciales con personas que están en sus 60 70 años que ya se han dado cuenta y solos sin que nadie venga y les diga che mira hace algo porque se te hunde el barco en un ratito empiezan a ver la necesidad no tiene muy en claro cómo hacerlo pero empiezan a ver la necesidad y la conveniencia de trabajar en el empezar a arrimar esas diferentes miradas culturales de las generaciones me parece que es un proceso que se está dando cada vez más naturalmente hoy hay muchísimas empresas familiares que están reconociendo la necesidad de trabajar planificadamente en el traspaso generacional ni siquiera en el traspaso en la convivencia generacional una de las cosas que ocurrió es que las personas ampliamos la expectativa de vida y hace 40 años una persona de 40 o 50 años anhelaba llegar a los 60 para irse a la plaza darle comer a las palomas y no laburar más en su vida y hoy yo conozco montones de empresas que están siendo dirigidas por personas que tienen más de 80 años y que si les preguntas si están imaginándose retirarse y irse a su casa te dicen ni loco pero a la vez están interactuando con sus hijos que tienen 50 y pico y con sus nietos que están en los 20 y tanto y se están acumulando generaciones en una organización esto pasa en muchas empresas familiares y muchas agropecuarias son empresas familiares diría la enorme mayoría y no es un problema es hasta una oportunidad si se aprende a gestionar y puede ser una crisis muy grave si se le ignora la convivencia generacional y el empezar a trastender puentes donde aprovechemos la complejidad de las miradas diferentes es el camino el ignorar eso o creer que desde un modelo verticalista yo digo como son las cosas y mis nietos van a vencer es el principio y el fin o sea lo he visto innumerables veces tal cual bueno y la última porque bueno no queremos abusar del tiempo de vuelta agradeciéndote la verdad es impecable esta jornada nosotros la organizamos en el marco de un curso que damos para estudiantes que están pronto a recibirse y bueno con todo lo que significa recibirse y ser profesional y poder transitar ese camino y en un contexto de un mundo volátil incierto complejo ambiguo te queríamos preguntar de modo de cierre cuál cree que son los verdaderos desafíos que tienen los futuros profesionales a la hora de trabajar y asesorar o desarrollarse en una empresa en una organización o lo que sea yo claramente diría que le sumen a todas las competencias técnicas que le está dando su formación profesional algunas genéricas y en esto reconozco en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba que han dado un paso adelante porque de hecho capaz que me equivoquen como mencione a la cátedra pero sé soy consciente conozco que desde hace ya algunos años hay una materia en los últimos años donde trabajan todo el tema de relacionamiento trabajo en equipo de comunicación productiva y yo digo aprovechen eso y si les parece que hay más hay mucho más pero capacítense no solamente en cuestiones técnicas los profesionales que van a salir a trabajar en el medio de las empresas agropecuarias y van a tener que interactuar con personas además de con actores con sujetos además con equipos con grupos y está bueno que tengan algunas herramientas para interactuar que van a potenciar todo lo que ya saben lo que van a seguir aprendiendo en lo técnico productivo pero creo que ese es un buen mensaje yo lo fui aprendiendo los ponchazos el haber transitado muchos años de vida crea me sumó muchísimo al respecto y sigo aprendiendo todos los días y creo que realmente es un buen camino creo que por ahí les diría complementen con competencias genéricas buenísimo de vuelta muchísimas gracias Marcelo gracias por tu tiempo gracias por por brindarnos esta disertación muchas gracias para seguir la jornada quiero también destacar que esto sigue que se viene un excelente bloque y bueno para eso le voy a presentar quien me va va a seguir con la posta de esta jornada el ingeniero Francisco Carena docente también en nuestra cátedra que estará a cargo del próximo bloque así que bueno no se los pierdan y seguimos para adelante dentro de los sistemas de engorda corral que nos toca visitar y que nos toca atender lo que nosotros estamos viendo es un uso más racional de lo que es el maíz grano dentro de las dietas que empieza a utilizarse en forma más armoniosa bajando su inclusión y logrando muy buenos resultados y en base a eso nosotros lo que proponemos es utilizar concentrados proteicos o bien que el productor se arme el concentrado en el campo con speller o burlanda y utilizar un núcleo mineral que puede venir con urea o con distintos micronutrientes de acuerdo a la necesidad de cada engorde desde Pronor estamos siempre atentos a las consultas y a las necesidades que tenga el productor para eso le pedimos que se comunique con nosotros a nuestro mail nuestra casilla de correo es nutricion arroba pronoragro.com o a nuestro teléfono 3524 470095 CIPAG Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba Sociedad Rural de Jesús María 75 años acompañándote www.srjm.org.ar Seguinos en nuestras redes Buenas tardes a todos Bueno, muchísimas gracias a Osvaldo por darme el pase les doy la bienvenida a este tercer bloque continuamos con esta sexta jornada Nuevos Horizontes para la Cadena de Carne en esta oportunidad me tuve que presentar al ingeniero agrónomo Ricardo Negri el cual se desempeña como consultor privado el tan reconocido expresidente de Senasa no me olvido de decir que es un máster ejecutivo de negocios y bueno Ricardo hoy nos va a comentar sobre las oportunidades de la proteína en el mundo desde ya Ricardo te doy la bienvenida y el agradecimiento de tanto mía como de todo el equipo de la cátedra por formar parte de esto y compartir este espacio con nosotros continuamos de la siguiente manera ¡Gracias! ¡Gracias! Carne Argentina Carne sustentable ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema Carne Argentina Carne sustentable Encontra más información en www.ipcba.com.ar Muchas gracias Francisco muy bueno de compartir este ratito con ustedes llámenme Ricky porque Ricardo no me reconoce nadie Bien como creo que hay una oportunidad gigante para la cadena de las proteínas animales en sentido genérico pero también tenemos algunas asignaturas pendientes a futuro para impulsar el desarrollo de vuestra provincia de nuestro país y también tengo una mirada regional así que para arrancar con esta mirada los voy a pasear un poquito desde una mirada desde lo general a lo particular y desde lo macro un poquito a lo micro para cerrar en cuáles creo que son los desafíos principales que tienen las cadenas de la proteína animal en nuestro país tanto del sector de la mirada del sector público como del sector privado Bien primero repasar muy rápidamente cuáles son las metatendencias que condicionan cualquier cosa que querramos hacer pensar decir casi 10 mil millones de habitantes eso es un aumento sensible de la población a nivel global y todos tenemos la maldita costumbre de comer todos los días y algunos que pesan como yo un poquito más que otros lo siguiente tiene que ver con el proceso de urbanización cada vez más la población mundial tiene mucho más que ver con las ciudades que con las cosas del campo y esto incide mucho en el aumento de la demanda pero también en el cómo tenemos que hacer las cosas por otro lado la demanda de nuevos productos que respeten el medio ambiente es algo ineludible y cualquier ingreso económico futuro todos cuando queremos elegir elegimos lo mejor posible y que impacte en el ambiente lo menor posible pagar lo menor posible con la mejor cantidad de servicios y si no me creen piensen cómo hacemos cada vez que vamos a comprar un celular siempre queremos más con la menor cantidad de recursos posibles por otro lado la sociedad demanda y nos va a pedir cada vez más información y sino mucho de lo que tiene que ver con la demanda de información y transparencia para lo que nos llevamos a la boca tanto nosotros como nuestro mejor proyecto que son nuestros hijos por otro lado como quinta metatendencia el cambio climático es para la agricultura un desafío enorme ¿por qué? porque afecta a nuestros sistemas productivos con sequías inundaciones y con ese cambio pero también porque somos una de las posibilidades más grandes de achicar ese cambio climático por ser que nuestros ecosistemas y como si esto fuera poco y por el mismo precio las tecnologías que mejoran la eficiencia la precisión la productividad del uso de los recursos en sentido amplio nos van a traspasar nos están traspasando hoy pero nos van a seguir traspasando en los próximos 10 años de una manera les diría que es fenomenal y ustedes son una parte importante de eso porque ustedes los jóvenes son el mejor vector que tiene la tecnología para entrar en las organizaciones sean empresas sean familias sean empresas grandes y empresas las chicas en lugar de otro lado están generándose no solo nuevas demandas como le decía en el punto 3 sino nuevos sistemas de producción con la biotecnología pero mucho más como puede ser hoy me acuerdo y he estado viendo de estos días el sistema productivo de la familia Maestrick de arroz Pacú entre Chaco y Formosa hidroponia con alta tecnología un montón de sistemas productivos integrados nuevos por ejemplo con pastizales de regeneración sistemas productivos nuevos que generan productos viejos por último y para ir terminando lo que tiene que ver con las metatendencias estas tres del final que tienen que ver un poquito más tangencialmente con lo que hacen hoy pero tiene muchísimo que ver con lo que van a hacer en los próximos 10 años primero la integración global de las cadenas de valor en términos de nuestras cadenas productivas la interdependencia de los eslabones es creciente y cada vez más importante para un consumidor del sudeste asiático en el 2030 y 2035 le da lo mismo que un producto sea producido en Argentina el sur de Brasil Uruguay Paraguay por apreciaciones más grandes hacia nosotros los países las ven en los eventos deportivos las ven en el fútbol las ven en otro tipo de cosas este cambio de la demanda y la integración de las cadenas hace que las regulaciones internacionales sean cada vez más exigentes cada vez más tecnológicas y del lado de atrás de estas regulaciones en muchos casos hay un aumento de la protección efectiva de los productores en los países de la que porque reemplazan subsidios por regulaciones y sobre protecciones efectivas interesantes y por último la otra metatendencia que en el caso de los alimentos con la pandemia tuvo algunos impronazos pero se fue incrementando posteriormente a eso tiene que ver con la globalización del comercio la globalización del comercio de alimentos hubo muchos cambios de stocks hoy estamos viendo lo que está pasando con los cambios en los contenedores y en la logística pero es otra tendencia que pasa en este marco a ustedes les va a tocar ejercer como profesionales y cuando hago doble clic y me meto en las oportunidades que nos da a estas cadenas el contexto voy a tomar solo dos de estas que les hablaba la primera tiene que ver con el aumento de la población y la disminución de la superficie agrícola por habitante fíjense hasta ese 2050 desde 1950 si yo nací por acá más o menos algunos de los otros los participantes nacieron por acá desde 1950 la superficie en este sentido aumentando hasta esos 9700 millones de habitantes que les decía y el desafío que tenemos como población rural es este ¿por qué? porque la población rural viene decreciendo en valores relativos por el aumento de la población pero mucho también en valores absolutos y esto implica un esfuerzo muy grande de comunicación para darle transparencia a lo que hacemos en todos los lugares del mundo de la población rural hacia la población general y en ese sentido lo tenemos que probar a nivel de país a nivel de región a nivel de cadena para ver cuánta agua tenemos adentro de la gotellita para que cualquier viento no nos lleve puestos en algunos de esos cambios que implica la mirada de las poblaciones urbanas hacia nosotros que somos los que producimos los alimentos estos dos factores combinados hacen que según lo que dice la FAO al 2050 tengamos que aumentar un 70% la oferta de alimentos para esos consumidores globales en donde claramente son distintos para la sariana el aumento de la demanda del 2015 a 2050 es de un 155% en el sudeste asiático de casi un 50% nosotros somos de los países que menos crecemos de las regiones ¿por qué? porque estamos en general bien alimentados y en general con una tasa de crecimiento de la población relativamente baja este aumento del 70% de la oferta de alimentos tiene que ver con aumentar la población perdón aumentar la producción y disminuir los desperdicios no es solamente aumentar la producción y no es un 50% de aumento de la oferta lo tenemos que lograr aumentando la producción de una manera sustentable como decía Aníbal al principio y la palabra sustentable es muy linda para decir podemos discutir si es sustentable o sostenible yo prefiero decir sostenible y me equivoqué antes pero es realmente complejo porque tenemos que cambiar algunas de las cosas que hemos hecho mal y algunas de las cosas que hoy hacemos mal y eso implica un desafío de cambio tecnológico pero sobre todo implica un desafío y de gestión del cambio interno adentro de la organización que por eso Marcelo estuvo antes que yo con ese tema esa oportunidad es gigante en términos de volumen es gigante en términos de empleo es gigante en términos de margen pero también es así de grande en términos de cuáles son los factores de competitividad que tenemos que tener para alcanzar y sobre eso yo miro la región y por eso les decía que tenía una mirada regional al principio y yo comparo esto es lo que pasa en la cultura regional y entre en América tenemos los superpoderes de la agricultura y acá les comparo lo que tiene que ver con Estados Unidos y con el Mercosur el mapa es de toda América pero los datos son del Mercosur superficie comparable superficie de cultivos más o menos parecida si Brasil aumenta la superficie es mucho más lo que podemos sembrar producción de soja un poquito más nosotros producción de maíz bastante más ellos pero fíjense la diferencia de stock en términos de producción pecuaria que tenemos en la región y esta de la producción de soja entre Estados Unidos y el Mercosur producimos el 86% de la soja mundial pero tenemos el 99% del comercio mundial y en el caso del maíz producimos entre los dos sumados el 48% pero tenemos el 73% del comercio y por qué pongo estos dos productos porque básicamente son los dos productos base de la alimentación animal en todo el mundo en todos los continentes en los sistemas productivos intensivos y en los sistemas productivos mixtos entre lo pastoril pero esa región que veía ahí fíjense la importancia relativa de la década del 60 hasta ahora de Sudamérica no es tan importante ¿por qué? porque básicamente el crecimiento más grande de la producción se ha dado en el sudeste asiático justamente comprándonos maíz y soja para producir en esos lugares y esta tendencia sigue todavía por varios años más hasta que empiece a haber algunas limitantes ambientales sobre eso pero eso es una de las cosas a tener en cuenta que nosotros cuando producimos maíz y soja somos temas que produzcamos maíz y soja y lo otro que tenemos como oportunidad es que tenemos alguien para aprender cerca y Brasil es un campeón del mundo en términos de exportaciones de carnes fíjense estos son en función del Meat Atlas este Meat Atlas salió hace más o menos 20 días 25 días les recomiendo pegarle una mirada Google Meat Atlas 2021 hay información súper interesante y algunas cosas voy a sacar de ahí como Brasil es importante en carne bovina arrancamos la serie con menos del 20% de la carne bovina mundial y hoy es importante también en cerdo y es importante también en pollo tenemos mucho para aprender y tenemos mucho para trabajar en conjunto al lado de este gigante ¿por qué? porque hay algunos factores en los que competimos pero hay muchísimos más en los que podemos colaborar la agroindustria argentina para dar un marco un poquito más acá donde estamos en números generales la verdad que es una actividad muy importante para nuestro país es entre el 18% del producto bruto cuando lo consideramos con los servicios asociados a esto en los últimos años y bastante firme más de 1.800.000 empleos entre directos e indirectos y considerando dentro de estos empleos a todos aquellos empresarios de empresa familiar que trabajan en sus empresas exportamos a más de 180 mercados somos 251.000 unidades de producción en nuestro país hay un sujeto que empezó a aparecer en los datos muy fuertes a partir del censo del 2018 que hay casi 35.000 36.000 contratistas y contratistas que hacen que el sistema funcione bastante mejor en la agricultura extensiva con un mucho mejor aprovechamiento del capital y creo que es contagioso a otras de las actividades que hacemos en los mismos datos del censo de esas 251.000 empresas o unidades de producción el 59% tenía gestión técnica el 34% tenía acceso y uso a una computadora y solo el 35% tenía acceso en el internet en el 2017 esto es prepandemia él te graba un poco pero cuando vi la comparación del resto de los países de América en el promedio de América estaba en 17% de acceso al internet a nivel de los productores de toda América cuando acá estábamos en 35% eso es más del doble que la región eso es un desafío enorme de la conectividad futuro porque si queremos trazabilidad necesitamos conectividad y ustedes lo saben perfectamente porque son todos nativos digitales no como nosotros tres que no damos a los cambios tecnológicos la otra cosa importante cuando miro la cadena completa es que la gran mayoría son pymes hay 17.800 quits que procesan lo que producen esos 251.000 productores y cuando nos focalizamos en la industria de alimentos y bebidas eso es del 97% esto es un mar de pymes y el desafío es que seamos cada vez más pymes dentro de esta cadena cuando miro las cadenas agroindustriales y acá voy a empezar a aterrizar en lo que tiene que ver con la 17 que lo que muestra es todas las cadenas orientadas al cliente todas las cadenas y yo las miro integradas donde las cadenas están por lo que proveen genética insumos tecnología que se los proveen a los productores que para mi son los gestionadores de fotosíntesis y que agregan una parte importante de ese valor gestionándola de la mejor manera posible procesos industriales desde lo más complejos a desguazar una vaca en la cantidad de integración generan a partir de la misma pieza que entra 300 320 cortes distintos con valor de una vaca cuando vemos que en China de eso sacan 600 con lo cual el potencial de agregado valor en esto que hablaba Aníbal en la segmentación y segregación es fenomenal después cadena de distribución con parte comercial a ese cliente a nivel global el campo el campo es esto pero esto no se puede mirar la dependencia entre los eslabones de cada una de las cadenas es creciente ¿por qué? porque el consumidor nos pide cada vez más desde esa mirada entonces la cadena es una cadena completa yo la cadena de ganados y carros la miro como una cadena completa no veo la cadena partiéndose y diferenciándose y cuando miro desde nuestra mirada que tiene que ver con desde el campo hacia la góndola lo que buscamos todos los días es eficiencia eficiencia en costos eficiencia en impactos eficiencias en un montón de cosas y cada vez más va a ser confianza no le importa la eficiencia a él le importa la confianza la confianza en lo que come la confianza en lo que invierte la confianza en lo que usa y confianza en qué la confianza en la conveniencia del producto que consume que ese producto tenga el menor riesgo posible y el riesgo acá puede ser en los niveles de bajos ingresos bajo riesgo de enfermarse pero cuando vamos a un consumidor de altos ingresos lo que quiere tenga alto impacto ambiental que no tenga trabajo esclavo que no esté en base a sistemas de producción en negro que no esté en base a sistemas de producción en sobresuelos deforestados o con alto impacto ambiental por otro lado lo que quiere el consumidor es cada vez más diversidad diversidad de productos diversidad de servicios y nosotros cuando nos ponemos en ese rural queremos exactamente lo mismo cuando yo la miro del otro lado cuando buscamos eficiencia eficiencia en qué en tener un riesgo con las mismas palabras la misma palabra que del otro lado pero distinto acá es el riesgo de perder plata el riesgo de perder reputación el riesgo de quedar afuera el riesgo de que mi empresa no le guste a la siguiente generación todo eso es riesgo y lo otro que queremos desde esta mirada cuando nos paramos acá es que los sistemas operativos sean lo más simple posible ¿por qué? para que eso que hablaba Marcelo de la rotación de personal no tenga tanto impacto sobre la eficiencia y más que el impacto económico de eso lo que queremos es que nuestras empresas sean divertidas divertidas pueden ser divertidas desde el operativo pero necesariamente tienen que tener un propósito ¿para qué hacemos lo que hacemos? en definitiva cuando miro las cadenas integradas lo que todos buscamos es más transparencia y más transparencia no es solamente desde el punto de vista fiscal no es solamente desde el punto de vista de los ingresos brutos sino que es desde las buenas prácticas y de un montón de factores que tienen que ver con esto para ponerle números a esto el valor agregado bruto de estas cadenas de las 31 principales cadenas de Argentina al 2018 y ahora se está publicando al 2019 se distribuye de esta manera el 51% del valor agregado bruto se genera en el campo el 4% en la logística el 26% en la industrialización y el 19% en la distribución en el comercio esta es la forma de distribución del valor y tengo la soja como la primera en miles de millones de pesos de ese momento y la caprina como la número 31 y acá porcentualmente cada uno claramente la soja le queda grande pero fíjense la segunda y la tercera y la quinta y la sexta son de proteína animal la de ovinos también la de la miel también es ganadería no la voy a meter en las cuentas porque se me arma un despelote de escalas fenomenales pero tengamos en cuenta que dentro de las 31 principales hay muchas que tienen que ver con las proteínas animales y con la producción de proteínas animales y lo que primero pasa cuando empezamos a jugar con esto es que cuando yo las miro y las sumo ¿sí? es casi igual que la de los cultivos extranjeros acá tenemos el agregado de valor bruto para soja trigo maíz cebada arroz maní girasol algodón sorbo y colza y acá tengo el valor agregado bruto para la cadena de los bovinos lácteos avícolas porcinos ovinos miel y caprino y fíjense que andan achitizando y normalmente no está de esa manera en la agenda y otra cosa para ver es que se me perdió el cursor en lo que tiene que ver con manufactura el agregado de valor de manufactura y transporte es importante y tenemos que tenerlo en cuenta para ver los factores de productividad e integración de toda la cadena y no solo tener el récord de producción o por hectárea o por animal o por el divisor que le quieran poner bien esto demás está dado en un momento que las actividades físicas están en plena ebullición ¿por qué están en plena ebullición? porque esto nos gusta esto también nos gusta esto también esto también y esto también pero en el contexto de actividades económicas esto que nos tanto nos gusta fíjense está a fondo de tabla en cuanto a los niveles de digitalización la agroindustria en su conjunto y sobre todo la producción primaria de la agroindustria que tiene que ver con la agricultura y la caza que incluye la pesca es la primera actividad global en cuanto a la generación de empleo la tercera en cuanto a la facturación pero el fondo de tabla en cuanto a la digitalización con lo cual esto claramente es algo que va a ir cambiando en los próximos 10 años y les va a tocar a ustedes gestionar nosotros ya no estamos para gestionar tanto ese cambio eso les va a tocar a ustedes y cuando vuelvo y aterrizo sobre nuestro país una cosa fundamental para entender los sistemas productivos es los niveles de conversión y que se convierte cuando vemos los indicadores de conversión de granos en carne es claramente la cría la carne bovina no está en los mismos niveles que la carne avial la porcina o la acuicultura que acá me falta y tiene una relación casi uno a uno pero también tenemos que gestionar lo que no son granos que tiene que ver con parte de lo que también decía Aníbal que es la la conversión de otras cosas y cuando yo miro la región central con la agricultura de los granos y la capacidad de gestionar fotosíntesis alta que tenemos en la zona centro en todo el NEA y en una parte del NOA claramente la intensificación en los sistemas de producción pasa por grande pero cuando yo me miro y miro esto de cuál es el porcentaje de fibra consumida que transforma en carne una cabra una oveja una vaca y acá le tacho la doble a los otros dos claramente el desafío es mucho mayor pero también es mucho más divertido porque lo que hay que gestionar es lo que tenemos no lo que le ponemos al sistema y cuando miro y superpongo un mapa de calor sobre este mapa que están viendo lo que veo es que claramente lo que estamos haciendo y cómo estamos parados tiene que ver justamente con mucho más producción y suplementación que gestión de los recursos que tenemos y para mí es uno de los desafíos más grandes que tenemos es gestionar mejor el pasto los campos naturales las silvopastoriles todos los sistemas productivos que van basados no solamente en maíz y en cierres sobre todo para lo que tiene que ver con la cría ¿cómo estábamos o cómo cerramos el año pasado? porque este año va a cerrar raro claramente con los niveles de intervención y no me quiero meter en la política pero la verdad es muy difícil no meterse y Aníbal sorteó muy bien la pregunta sobre el cierre de las exportaciones pero la verdad que el cierre de las exportaciones desde la forma que se dio afecta a todo el sistema porque una cosa es hacer cirugía con acupuntura o usar acupuntura otra cosa es hacer cirugía láser otra cosa es hacer cirugía con bisturí y otra completamente distinto es hacer cirugía con machete ¿cómo estábamos? la verdad que éramos la cadena el complejo bovino había terminado en el año 2020 con un año muy bueno de exportaciones la proyección equivalente res con hueso es algo que habíamos proyectado desde el 2013 en adelante distintos actores de la cadena desde el rol que me tocó generar en el 2015 y los dos años que me tocó ser secretario de agricultura ganadería y pesca trabajamos enormemente para poder llegar a eso después cuando me tocó ir a cenaza me tocaron muchas de las de las negociaciones internacionales que tienen que ver con eso y la verdad que tengo el honor de haber servido 979 días hábiles de gestión de los cuales si quieren el logro más importante justamente tiene que ver con haber abierto 183 mercados en esos en esos días de los cuales 18 o 19 especialmente en China y muchos con lo que tienen que ver con las carnes bien para poner en términos de cómo estábamos cómo cerramos el año pasado en cerdos el 7% se exportaba en el 93% quedaba en el mercado interno el año pasado fue el primer año que tenemos saldo exportador positivo de carne de cerdo después de mucho trabajo el sector público y el sector privado para poder hacerlo en el pollo 89-11 en la vaca el año pasado fue digamos los bovinos 71-29 y en ovino 66-34 entonces el mercado local no estaba desabastecido desde este punto de vista y no era necesario tomar semejantes medidas y mucho menos para todos los productos cómo estábamos estábamos así cómo veníamos con indicadores mejorando con indicadores mejorando con respecto a algunos países después de años muy malos de productividad de muy baja cantidad de terneros por vaca de sistemas productivos bastante en promedios y en lugares claves sobre todo para lo que tiene que ver con los 21 millones de vacas de cría como la parte menos productiva del sistema en general veníamos con un aumento en las exportaciones relativas bastante interesantes sin desabastecer el mercado interno porque siempre es importante recordar que a pesar de que el consumo interno de carne por habitante y por año bajó y bajó un poco es bovino cuando vemos el consumo de carnes totales seguimos siendo uno de los 3-4 países con mayor consumo de proteína animal en carnes incluyendo aves cerdos y carne de vaca veníamos así con una una exportación a china creciente no solo en volúmenes sino también en vaca a partir del 2018 empezamos a abrir mercados con con hueso y empezamos a abrir mercados para subproductos y empezamos a abrir mercados para vaca y parte de los huesos largos que antes acá tenían costo energético porque había que que hornear para generar la línea de hueso empezaron a tener valor y empezamos a exportar hueso hueso cortado cortado en tirita para la sopa de que tenga un costo que pasamos de tener en muchos de esos cortes un costo energético un costo total para para de alguna manera bajar el impacto ambiental a tener un precio con lo cual el valor agregado de esas decisiones o de esos mercados eran infernales arrancamos el 2021 con una proyección también de muy interesante de crecimiento de las exportaciones a nivel global y a China y en marzo empezamos a salir los diarios y a partir de ahí ya todos saben la historia cómo quedó de eso de cómo estábamos la otra parte importante que no siempre la tenemos en cuenta es que cada vez que compramos una chuleta cómo se distribuye ese precio de la carne 28% impuestos de los cuales el 70% son nacionales y el 30% locales 9% se lo queda el carnicero 6% el frigorífico 27% la recría y el engorde en el feedlot y el 30% la cría ¿a quién le importa cuando hacemos estas cosas que hacemos? la verdad que les importa a los consumidores son los consumidores de carne que en kilos por habitante y por año que más se ven afectados cuando nosotros hacemos las cosas que hacemos y no solo los uruguayos a los cuales le aumentamos el valor de la tonelada exportada casi 2.000 dólares con estas medidas que tomamos 2.000 dólares promedio sino que además al hacerlo de esta manera nos metimos en problemas que nunca nos habíamos metido nunca una embajadora de un país salía en los medios a decir el problema que se generó en los procesos productivos como les decía en la primera parte era total entonces se quedaron sin proveedores y cuando se quedaron sin proveedores se le empezó a generar un aumento de precios fenomenal en los países y no solo en este país sino que otros países también entraron la misma la otra cosa que fue cambiando son el rol de China con respecto a esto Aníbal habló un poquitito de esto estas son las importaciones de carnes perdón importaciones de alimentos de China y hablamos de la carne pero la carne fíjense es este poquitín de acá hasta acá todas las carnes hace en el año 2000 China importaba 16 millones de toneladas de soja un poquito más de lo que producía ya en el 2013 estaba cerca de 100 y este año va a estar pasando las 150 se suponía que China no necesitaba importar maíz el año pasado importó 40 millones de toneladas de maíz y este año va a importar más maíz China en ese sentido viene en una tasa de crecimiento y de aumento de las importaciones sideral y no solamente desde la carne acá ahora me voy a meter un poquito en lo que tiene que ver justamente con esa liñita azul que ven ahí abajo y cuando abro esa liñita azul miren lo que son las importaciones de China de carne y incluyo todo el sistema tema chura 2009 hace 11 años las importaciones de China era muy poquitito era algo de cerdo fíjense achura de cerdo y pollos fíjense cómo fue creciendo y la que más nos interesa a todos claramente que tiene que ver con la carne bovina empezó en el 2010 Australia y Uruguay Australia básicamente Australia Estados Unidos Australia Uruguay Australia Uruguay Brasil un poco de Argentina a partir de 2013 perdón un poco de Argentina alta carne bovina pero el problema grande que tuvo China no pasa por la carne bovina sino pasa fíjense lo que pasó poniendo el gráfico de precios en el mercado interno de China en este mismo periodo desde el 2010 mírenlo abajo esto es lo que le pasó al consumidor China depende de lo que consumieras estos son los precios y esto es la peste porcina africana como pegó en el consumo de cerdos y como pegó en el precio de los cerdos en China y obviamente ahora está aflojando un poco pero lo que le genera es una posibilidad de compra fíjense este salto hace que tuvieran que imponer muchísimos más cortes para abastecer eso que no tenían y eso hizo que en el 2020 hayan llegado a los 10 millones de toneladas de carne cortada y en el 2021 se proyecta que va a ser 10.1 o 10.2 millones de toneladas totales cuando esto era hace 10 años 1.3 1.4 este es el cambio grande que ha habido en estas cadenas y para poner en términos relativos las importaciones de carne de China en el año pasado fueron de lo que fue el trading o el comercio global de cerdos fue de 45% de la carne bovina que se exportó en el 2020 fue a China y el 24% de la carne de pollo pero cuando miramos esto mismo sobre su mercado interno ese 45% de importaciones de cerdos fue solamente el 10% del consumo local imagínense las dimensiones de lo que estamos hablando el 27% de bovino fue el 30% del consumo interno con lo cual el 70% del consumo de China de carne bovina sigue siendo de producción chica y el de los pollos también una magnitud chica bien ahora mirar las alternativas y empezar a ver esto de la dimensión del impacto ambiental y acá un trabajo de Tuomisto que está bueno leerlo que está también en los gráficos lo saqué del Meet Atlas fíjense esto es el rango de impacto ambiental por producto en términos de kilos de carbono equivalente por kilo de proteína y claramente la carne bovina es la que más tiene pero fíjense el rango el rango quiere decir que hay producciones de carne bovina que tienen 50 kilos equivalente por kilo producido y hay otros que están en 220 esta es la variación esto es lo que pasa con la la carne de oveja esto con lo del cerdo depende del sistema productivo mejor contra mejor tiene pollos la carne de laboratorio a partir de biotecnología no es despreciable pescado cuando lo hago en términos de acuicultura y cuando lo hago pescado de captura huevos leche los sustitutos de la carne en base a proteína vegetal de nuevo y lo que tengo que ver con todo lo que son las legumbres para poner la soja que es lo que terminamos transformando en algunos de estos esto y sea esta fuente o cualquiera que vean nos hace reflexionar bastante sobre nuestros sistemas productivos y como se acuerdan cuando le decía la mirada de la eficiencia como tenemos que ver eficiencia económica eficiencia productiva eficiencia ambiental y eficiencia laboral en la cantidad de empleo que generamos en cada una de nuestras cadenas para mi es una oportunidad enorme en llevar en cada uno de nuestros sistemas productivos de acá traerlo lo máximo posible para acá algo lo hablaba Aníbal pero cuando veo la mirada global de nuestro país los indicadores de productividad que tenemos en algunas regiones cuando veo los sistemas productivos sobre todo en cría con los indicadores que tienen veo un desafío enorme y no es un desafío que implique plata no es un desafío es un desafío que implica adaptar las tecnologías para que los productores puedan adoptar esas tecnologías y hay un trabajo y este lo hicimos con Aníbal en el 2017 cuáles eran las limitantes productivas de cada escala en cada departamento de nuestro país se los recomiendo como para ver un poquito donde estamos parados y no tratar de buscarle el pelo al huevo sino tratar de buscar soluciones eficientes a los problemas que tenemos en el futuro con eso que les decía empiezo a ver también qué pasa con las proteínas alternativas y no implica que necesariamente me las vaya a comer pero así que están dentro del sistema y sí voy a competir y cuando veo las proteínas alternativas veo las de primera generación donde la proteína de soja claramente es la reina las de segunda generación la de segunda generación tiene que ver con derivados de la colza el lino el arroz el garbanzo y hoy son chiquititas van a ser chiquititas pero empiezan a ser más interesantes la derivada de los cereales andinos como la quinoa y la chía tienen una oportunidad la derivada de la sal y por suerte en el 2050 voy a hacer comida de esos insectos y eso me hace pensar de la de la basura que no me quedó en el powerpoint es la otra esas proteínas alternativas por lo menos las tengo que ir estudiando por lo menos tengo que ir sabiendo qué es lo que pasa porque van a ir afectando a los consumidores a nivel global que indefectiblemente me van a afectar a nosotros como productores y a nosotros como consumidores cuando saca la foto de hoy de esto ¿quién es nuestro cliente? hoy el cliente de los mercados agrícolas consume 68 casi 70 kilos de carne por habitante y por año distribuido de esta manera que ven acá y consume esto total de 121.600 toneladas de carne la mayor parte del consumo de proteína animal pasa en los países en vías de desarrollo que consumen casi el doble que el resto pero fíjense lo lejos que están promedio por cabeza consumimos 26 kilos 26.6 muchos de estos países según lo que tiene que ver con la salud de por ejemplo nosotros pero estos tienen que aumentarlo entonces la oportunidad no está en seguir insistiendo solamente en esto sino que la oportunidad está en cómo integramos la media red de este pero también la red de este para poder abestecer a este con lo que paga más y a este con lo que paga menos pero necesita más ese desafío implica mucho conocimiento ese desafío necesita mucha coordinación de la cadena y no solo ser los mejores productores de aire haciendo doble clic sobre esto y un trabajo de FAO que está hecho hasta 2029 cómo van a ser los cambios para la carne vacuna para la carne de cerdo para la carne ovina y la carne de aves no creo que estos señores tengan razón exacta y precisa pero si estudiaron un montón entonces en kilos de equivalente res con hueso per cápita fíjense este lo tenemos vecino este lo tenemos cerca este es el que la embajadora se enojó esta es la situación ¿a dónde tenemos que trabajar? en los que estamos hoy sí pero también tenemos que trabajar en estos y también mirar de reojo lo que pasa con la carne de cerdo la carne ovina y la carne de las aves a corral ¿por qué? porque pueden generar oportunidades súper interesantes de desarrollo o en nuestro país o en los países de la región y cuando miro de vuelta un poquito más sobre esto y trato de imaginarme cómo es el crecimiento de la producción también ocurre entonces cuando veo la carne bovina va a crecer mucho más en la producción por animal que en la cantidad animal entonces las tasas de crecimiento de la producción que hubo entre el 2019 y el 2018 son bastante más grandes entre el 2018 entonces los niveles de productividad que tenemos que tener por individuos también son más importantes y esto tiene que ver con el uso de conocimiento y el uso de tecnología aplicado sobre lo mismo por las mismas personas pero ¿saben por qué? porque el stock de capital es lo mismo hoy el stock bovino argentino son algo más de 35 mil millones de dólares que están parados ahí y cuando tenemos baja productividad ese stock genera poquitos hijitos y eso es que genera también poquitas oportunidades en un país que necesita dólares necesita empleo y necesita también ganar algunos partidos para que nos sintamos un poco mejor en este campeonato y con esto voy a empezar a terminar que tiene que ver con cuáles creo que son los cambios futuros que dan el sistema primero el mundo está cambiando y está cambiando muchísimo cuando yo empecé la facultad en el 92 los 10 países más ricos del mundo eran estos Estados Unidos Japón Alemania Los Verdes es Europa Canadá Rusia y China en el 2008 cuando estuvimos haciendo un poco de pelote por algunos otros factores ya me habían pasado acá arriba tengo dos colareditos y en el 2024 fíjense que tengo un montón de colareditos estos son distintos y tienen reglas distintas y tienen necesidades distintas cuando miro los cambios en el sistema de lo público hacia futuro veo las cosas que van a ser obligatorias y lo obligatorio tiene que ver con la mirada de una sola salud eso quiere decir que tenemos que laburar mucho más con los vertelinarios los agrónomos digamos que las normas técnicas van a ser cada vez más importantes y nos van a dejar afuera de mercado por más que el precio seamos recontra competitivos y que los aranceles van a ser las políticas comerciales de los países de aranceles bloques y las sanitarias van a implicar un desafío enorme de coordinación entre el sector público y el privado y de negociación de la parte del sector público y también va a ser cada vez peor visto en la comunidad internacional cosas como las que hicimos este año ¿por qué? porque no solo generamos pérdidas económicas porque la interdependencia entre los captores es más grande por eso una embajadora sale en todos los diarios de un país a explicar lo que le pasa no para hacer política e influir en el país sino porque el despelote que se armó en el otro país el proteccionismo cubierto en normas técnicas sanitarias ambientales y de bienestar animal van a ser un desafío enorme porque hay que ser y parecer ¿se acuerdan cuando les hablaba de la trazabilidad? y por último las enfermedades como la peste porcina africana y por eso les mostraba el gráfico es una enfermedad cambiada a la bocha solamente para una cadena pero las cadenas están muy interrelacionadas y cada vez más y no solo las cadenas de proteína animal sustituyo vaca por cerdo por pollo sino que además las cadenas de cereales y las cadenas de la soja también bien y cuando miro esto mismo del sector privado como en el otro las normas eran lo obligatorio acá son los intangibles y los intangibles necesarios a futuro para cada uno del sector privado tiene que ver con la calidad del producto la trazabilidad del producto al sistema productivo de punta a punta y todo lo que tiene que ver con las certificaciones que son los sellitos que los sellitos por más que las nuevas generaciones no lo valoren demasiado las generaciones intermedias todavía lo valoran mucho con lo cual los sellitos hoy tienen valor a futuro va a estar todo en un blockchain y no vas a necesitar los sellitos pero mientras tanto no se integren los documentos públicos los documentos privados y los datos vas a necesitar un flujo de plata si no no hay comida un flujo de documentos donde las certificaciones públicas son lo más importante para entrar a los otros países y un flujo de datos tengo clarísimo que en los próximos 10 años el flujo de datos y el flujo de documentos se va a fusionar pero no sé qué día no sé a qué hora no sé en qué lugar con lo cual mientras tanto van los cuatro y esto implica que los posicionamientos los posicionamientos de productos y la segmentación de los consumidores tenga que ser cada vez más precisa porque la digitalidad eso te lo permite y los consumidores eso exigen el comercio digital y lo que pasa en la última milla va a cambiar los patrones de consumo sobre todo en las poblaciones urbanas acuérdense lo primero que hablábamos y en ese sentido como caso y si alguno quiere métanse en lo que es Pindudbo Pindudbo es una un mercado electrónico es una un mercado libre de productos frescos en China tiene 800 millones de usuarios en mayo tenía 800 millones de usuarios que es cuando lo estudió por última vez 12 millones de productos y está integrado sobre todo a pequeños productores y el consumidor recibe lo que quiere en menos de 24 horas fresco desafío enorme y eso está funcionando algo que para mí era imposible y por último con esto sigo avanzando los consumidores de alto poder adquisitivo están saturados de comida y los jóvenes están cambiando muchísimo y no me voy a meter en eso porque porque no tengo tiempo pero está buenísimo empezar a mirar la oportunidad que eso implica ¿por qué? porque yo soy de los convencidos que la descomoditización de algunos commodities depende de la digitalización la trazabilidad y poder llegar al consumidor que te paga esa diferencia y eso implica sistemas de control de calidad cada vez más estrictos hablar de buenas prácticas de agrícolas hablar de buenas prácticas de manufactura y además que esas buenas prácticas interoperen la cadena de buenos datos porque en unos años va a ser lo mismo que se corte la cadena de suministros los desafíos de la industria de los alimentos y en sentido amplio y particularmente en las proteínas animales por el desafío ambiental que tienen implica la integración cada vez más fuerte entre el mundo físico y hacer las cosas con el mundo digital y lo que yo no quiero que pase con esto es que el mundo tech no se coma al mundo agro lo que pasa es que si no lo hacemos de una manera ordenada para que estos dos mundos vayan convergentes y ordenaditos el mundo físico se va a quedar solito proveyendo a los consumidores y a los clientes de menor poder adquisitivo a nivel global y eso les puedo asegurar que no es algo interesante ¿y cuál es la agenda? entonces Ricky ¿qué hacemos con todo esto? mira la agenda para mí es bien clara ¿sí? todos los días todo el tiempo todos los actores de la cadena la inocuidad es esencial la inocuidad tiene que ver con que todo lo que producimos tiene que ser pensado en un consumidor global todo lo que producimos son alimentos una sola salud del sistema vegetal para que se lo consuma el sistema animal para que se lo termina consumiendo un ser humano si ese circuito no lo hacemos con inocuidad vamos a tener cada vez más pandemias y cada vez más problemas por otro lado no perderle vista la competitividad y esto tiene que ver con la eficiencia en la producción en los costos el ajuste de los productos para satisfacer esas demandas es darle a cada uno lo máximo que puede pagar en ese sentido y la competitividad cuando la pienso a nivel global en estas cadenas tiene mucho que ver con la accesibilidad y eso tiene que ver con cumplir las normas nacionales e internacionales de control alimentario y de control de comercio y esto tiene mucho que ver con el salud y el bienestar de los consumidores porque con los alimentos tenemos que empezar a contribuir a la prevención de enfermedades a nivel local y a nivel global y por último y no menos importante la sostenibilidad que tiene que ver con optimizar el uso de los recursos para reducir los desechos y el consumo de energía porque tenemos un solo mundo y hay que cuidarlo muchas gracias bueno 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 Ricardo muchísimas gracias te agradecemos por tu disertación estamos justo con el tiempo pero bueno he seleccionado una pregunta para hacerte más general digamos frente a estos cambios de paradigma la incorporación de nuevas tecnologías aumentos en la eficiencia tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera como crees que el surgimiento de estos nuevos sustitutos de la carne pueden afectar la producción de carne dentro de nuestro país yo en eso para mí es una cosa y otra no una cosa u otra porque esas carnes sustitutas van a estar basadas en creo que en proteínas vegetales de otra mejor calidad con lo cual eso también te va a generar los subproductos para la industria de la carne y a mí no me asusta esto de una cosa y otra porque yo miro la industria del vino como se fue diferenciando a futuro y veo que la industria de la carne en general tiene otra oportunidad parecida a esa porque tenés dos mercados tres mercados cuatro mercados 180 mercados posibles entonces la clave está en la integración del sistema productivo al sistema comercial a los distintos segmentos de consumidores en cada uno de los lugares bien Ricardo excelente estamos muy agotados de tiempos de mi parte agradecerte nuevamente de parte mía y de todo el equipo que ha organizado esta jornada y bueno yo ya me despido le doy las gracias por estar acá por formar parte de esto y a toda la gente que nos está acompañando y le doy el pie al cierre ya de la jornada a Esteban Sánchez muchas gracias por todo gracias 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 bueno ya a modo de cierre después estas tres espectaculares exposiciones que realmente han estado por arriba de las expectativas y que nos van a dejar pensando durante varios días todo lo que nos han compartido queremos nuevamente agradecerles sobre todo a los expositores que con gran predisposición participan queremos agradecer también a todos los auspiciantes que nos acompañan y sobre todo a la gran cantidad de gente que se ha conectado y ha participado queremos también remarcar al excelente trabajo de transmisión del equipo de campo directo y desde la cátedra a través del ingenio Mariano Arcieri Osvaldo Luna y Francisco Caren y quien les habla Esteban Sánchez realmente agradecerles a todos por acompañarnos y participarnos y invitarlos para la jornada del próximo año que seguramente va a estar ojalá que ya sea presencial y nos podamos compartir un saludo a todos y nos vemos el próximo año Música 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 Seguimos Caminamos Avanzamos A pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba no se detiene Este 2021 en su quinta edición consecutiva la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca Música Música Los 10.800 productores agropecuarios que en cuatro años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social Planeta Persona Prosperidad El equilibrio entre estos tres ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año Cuidar el planeta Apuntar a la prosperidad Definirnos como personas Si Un Un